A mí lo que más rabia me da, tío, es que el movimiento Body Positive empezó con una causa muy noble, que era la de todas las personas que tenían deformaciones, mutilaciones, problemas de nacimiento, pues todas esas personas que les costaba integrarse a la sociedad y encontrar trabajo y tener una vida normal. Con eso empezó el Body Positive. Ahora la izquierda se ha metido ahí con el rollo de los gordos. Pero tenés todo así. Hoy en día las mujeres son una minoría, Vicky. El 50% de la población es una minoría. Y que cuando se agregan a la lista se agregan con ciegos, descapacitados y mujeres con el subsíbulo de Estado. Para ellas es lo mismo. Yo me imagino la charla con un ciego, me parecía desopilante. Este sería una tarjeta. Don't wake me unless it's really medically necessary. Si tú no necesitas, lo voy a leer aquí, si tú no necesitas saber, conocer realmente mi peso, dime, tell me why, dime por qué. Si necesitas realmente saber cuál es mi peso, dime por qué. Y te diré y te daré mi consentimiento, mi información consentida. ¿Sabes lo que yo le diría? No, no se preocupe, señora. Siéntese en esta silla pequeña de playa. No, claro. Y cuando se rompe le voy a decir, ah, mira, qué curioso. Si eres de los que se la pasa diciendo que Ripley de Alien sí hicieron bien las cosas y las protagonistas de ahora no, te invitamos a leer esta lista de personajes femeninos que han alterado al público más sexista. ¡Qué viola! ¡Buenas a todos! ¿Cómo estamos? Esa es la intro. Bien, 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 bien. Me gusta. Bueno, mirad mi micro, por favor, que tiene emoticonos. ¡Observad! ¡Observad esta maravilla! Esta maravilla de la ciencia, de la ciencia científica. Se me oye bien, eso es lo importante. ¿Cuál es la otra ciencia? ¿La feminista? La ciencia científica, ciencia científica. ¿Pero se me oye bien? Sí, se te escucha bien. Hola, 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 todo el mundo. Sí, le puedo cambiar a lo que queráis. Puedo poner hasta una caca. O sea, puedo poner lo que queráis. ¿Qué emoticono queréis que ponga? Claro, paguen para ver emoticono. ¡Perenjenas! Paguen por emoticonos. Paguen para ver los emoticonos. Puedo poner un alien. Lo que pasa es que el alien no está animado. Entonces, claro, no es tan sorprendente. Mira, puedo poner fuegos artificiales, por ejemplo. ¿Veis? Fuegos artificiales en el micro. Es fenomenal. Bueno. Hola, Paloma. Hola, Paloma. Estoy muy feliz. Lo que pasa es que se oye como bajito. Muchas gracias, Paloma, por hacerte miembro. Muchísimas gracias. Bueno, hoy no hay vídeo para miembros porque ya publiqué vídeo ayer. Así que de momento no hay, pero habrá próximamente vídeo para miembros, ¿vale? O sea, pidió anticipado para miembros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora estabas ahí discutiendo con un zurdito. Porque me hizo... Me agregó en el vídeo. Hijo, le respondo. Y te puso la mina. Tío, ¿te das cuenta? A mí me ignora todo el mundo. Me ignora la izquierda. Me ignora la derecha. Soy un cero a la izquierda. Bueno, es que no sé... Bueno, cuando no hay guerra, tenés que salir a buscar guerra. Ya ves. Voy a tener que empezar a buscar guerra yo, tío. Claro, mi recomendación sea que la próxima crítica de alguna serie sea esta serie no me gustó y estoy en desacuerdo con el idiota de... Y patear la mesa. Eso se llama patear la mesa, ¿eh? No, no. O sea, no. En el fondo estoy bien con que no se metan conmigo, la verdad. Estoy bastante contenta. Yo te voy a decir, tiene lo bueno y tiene lo malo. A mí me genera un poco de estrés. ¿Te genera estrés? Me gusta y me genera esa emoción, viste, antes del combate, que no me gusta en realidad. Pero que, bueno, nada. Y me enojo y recién, pobre, le estaba gritando al pobre chico ese que... Además le pedí disculpa antes del vídeo, pero nada, te invito por algo de estipito enojado, ¿no? Bueno, dice Creepypank, Oliwi y dice Tipapanda, extraño al anterior con ojitos bailones que me miraba raro, ponele ojos, ahora se los pongo, no te preocupes que también hay de ojos, y dice Gabriel Vives, me duele ahí reportándose a la labor, señores, hombre, me duele ahí, no sabía que eras Gabriel Vives. Mira, tengo una mosca, lleva la mosca todo el día aquí, todo el día aquí, en este círculo de aquí. O sea, sal, por favor, vete para allá, no te quiero tener que matar. Bueno, al final... ¿Conocer los carpinchos? ¿Conocer los carpinchos? No, no. Se llaman, si para, me parece, pero te voy a mostrar, vamos a poner el carpincho y... Carpincho, voy a ponerle ojitos, como me ha dicho, bueno, podéis capitalizar emoticonos para el vídeo. Sacando, exprimiendo hasta el último euro. Hombre, que me ha costado, no, la verdad que me ha costado barato. No, crezca. No es caro. Y nada más lo vimos en vivo, ¿no? Sí, lo vimos en vivo, sí, correcto. Mirá, esto acá es un carpincho. Ah, vale, una capibara. Claro, una capibara, exacto. Una capibara, sí. Y mirá lo que tengo. Tengo una comunista, a ver si se ve. Ese es un amigurumi, ¿no? Y porque tienes una capibara comunista, tío. Porque me la regalaron. Para la vida, mirá, tiene las patitas atrofiaditas, mirá. Así que tiene el gorrito de che y todo. Qué mono. Tiene una capibara comunista. Bueno, dice por aquí Felipe VI, Tremendo estadista, cálculo económico miopático. Bueno, cuéntanos, ¿con quién estabas hablando ahora? Eugín. Con Brigada Antifraude. Brigada Antifraude, ok. Sí. No sé, yo supongo que es el tipo nacionalista, proteccionista. Comunista. No sé si es comunista. Bueno, no sé. Yo los conozco, son los que plantean. Esto yo lo he escuchado un montón de veces. Generar riqueza con libre mercado. Tenés versiones distintas, ¿no? Hay una que te dice, generar riqueza con libre mercado y después cerrar la frontera y hacer proteccionismo. Y la otra es cerrar la frontera que seguramente nos va a ir bien. Sí. Y generamos riqueza. Es básicamente eso. En realidad no es cerrar la frontera, es poner aranceles a las importaciones para que no compitan con lo que va a hacer adentro. Y por más que eso funcione en una primera instancia, el problema es que a la larga es un desincentivo a la innovación. Porque vos lo que estás haciendo es un laguito. Entonces lo que estás generando es que en lugar de competir en el mar, ahora compiten en un lago. Y los peces grandes se van a sentir más grandes en un lago y no van a dar la necesidad de aprender a andar más rápido, aprender a comer, nada. ¿Por qué? Porque el Estado le dice, no te hagas drama, hey, hey, vos seguías siendo tus martillos de mierda. Cuando vengan los de China yo les pongo aranceles. Claro. Sí. Bueno, pues nada, ¿qué traemos para hoy? Yo tengo aquí un montón, pero un montonazo de cosas. Por ejemplo, personajes femeninos que ponen a prueba tu masculinidad frágil. La tuya. Quiero. Vale, bien. Lo quiero que pongan en duda, no, en duda no, a prueba. A prueba, que pongan a prueba, eso, a ver, espérate cómo es. Ponen a prueba tu masculinidad frágil. Bien. Luego también tengo... No, no, por ejemplo, ¿sabes quién no tenía masculinidad frágil? Tila. Este con el que acabas de... ¿Qué? No, Tila. Ah, Tila no tenía nada... Tila no, frágil no era su masculinidad. Antes yo no estuve así. Frágil no era. Pues tengo eso. Luego tengo lo que ha pasado, ¿te has enterado lo que ha pasado con Twitter España? ¿No? No. Te va a gustar. Encanto porque lo disfruta. Te va a gustar mucho. Está el comunista arrastrándose. Teme un poco, orilla. Agua, señora. Te va a gustar mucho esta noticia, tipito. Te va a gustar mucho. Es una historia a Instagram así la gente sabe que estamos. Eso. Bueno, Jonathan Sara te dice, buenas muchachos. Vicky, usa la vieja confiable y se te fase random. Gente a colaborar dando su like. Muchas gracias, Jonathan. No tiene fase random. Tengo que estar yo poniendo los emoticons. Sí, es horrible. Pero cuando se conecta a Streamlabs, lee los emoticonos del chat y también lee solamente con Streamlabs y con Twitch. Con YouTube no. Con YouTube lo tengo que estar poniendo yo. Muy mal. Claro, sí, porque el chat de YouTube no tiene. Está bien. Para que le vea. Le voy a hacer una cosa, una historia. Vamos a ir. Vale. Bueno, tenés calor, estás en tu casa solo porque nadie te quiere. No estaría mejor tener calor, estar en tu casa solo, nadie te quiere y viéndonos a nosotros con una alienada en el canal secundario alienada. ¿No tiene el canal secundario? ¿Tiene el canal principal? Ah, no, no. Entonces no. Se cancela esto. Pará, pará, pará. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Estás solo en tu casa. Hace calor. La vida es dura, pero es mucho menos dura si entras al canal de una alienada que es donde estamos en vivo en este momento y no, no te están viendo alienada. Ah, vale. Me estoy filmando a mí mismo, ¿no? Bien, bien, bien. Fenomenal. Hace calor. La vida es dura. Ahí está. Graba historias Laika Pro. Creepypam dice, no seas humilde, tipito. Te fuiste, te focaste al zurdo. Ah, follaste, debe ser. Sí. Soy un boludo. Vos estabas intentando evitar decir eso. Correcto. Pero bien, no pasa nada. Lo has dicho tú, por lo tanto, no he sido yo. Es el mejor short. Ahí tenés un short, mirá. Dice, Eugi, no dice nada porque se ha hecho miembro. Muchísimas gracias por hacerte miembro. Muchísimas gracias, Eugi. Bueno, también ya sabéis que podéis dejar vuestros aliempitos audios en, parece un dinosaurio, tío, parece un dinosaurio terrorífico además. En Instagram, ¿vale? Bueno. ¿Qué, mi capibara? Dice Teniente, te lo dije. Acabo de ver Matrix, voy a contar hasta 100. No, no, no te va a servir. Yo lo hice, contar hasta 100. Tienes que contar como mínimo hasta 10.000 para tranquilizarte, ¿sabes? Ya. Bueno, te podías hacer otras cosas, por ejemplo, ver otras de Matrix. Gracias, Teniente. Anoche vi la peli esta que nos dijeron ayer que había que ver en el directo de Matrix. ¿Cuál? ¿La de amor? No. Ah, ¿cuál? La de... Ha cambiado el corazón solo. Yo no le he puesto el corazón. El de no miras arriba. ¿Habéis puesto un corazón? A ver. No, no, no. Mira, se van guardando. Me ponen el de las gafas. Mira, anda, mira, pues bien. Pues que se quede así. Mira, la mosca me tiene hasta los huevos. Bueno, no, no, no. La de Don Lucas. La de Don Lucas. La de Don Lucas, exactamente. La vi... Bueno, tengo que decir que es una peli progre, pero que está divertida. Es una de Cali y una de arena, ¿viste? Como decir, te tiro una... Tú la viste. El mensaje... Sí. Ah, el que no la había visto era Javi. No sé si tú que no la había visto. Sí, no, no. Yo la vi, yo la vi. Vale, vale, vale. El mensaje de fondo es el dinero es malo. Esa para mí es... Esa es... Yo creo que el mensaje de fondo está muy claro que es el cambio climático. Eso por un lado. Y por otro lado... Ah, bueno, y el coronapito. Lo del coronapito... Bueno, sí, el coronapito con el tema... No, pero fíjate que lo veo más con el tema del cambio climático. No, 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 no. Sí, sin duda. Pero todas son alegorías agarradas, digamos. Sí, 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 sí. Y luego también, también creo que es una muy buena crítica a la clase política, pero a la clase política de Trump, no a la clase política de otra cosa. ¿Por qué? Porque, joder, es que está clarísimo. Es que, de hecho, hasta hoy he visto una entrevista que le han hecho a, creo que a Meryl Streep, de cómo se inspiró en Donald Trump para ser el personaje, ¿sabes? Es como... Era obvio, pero bien. O sea, la verdad que... Personajazo. Yo creo que lo mejor de la película es Meryl Streep. Igual no tiene... Fíjate que... Hablan de una casta política. No hay oposición, por ejemplo. Sí, sí, sí. No se ve la... Bueno, la oposición en un momento de la película son ellos, ¿no? Los protagonistas. Pero lo que a mí me... Claro, es que no sé si la gente la ha visto o no, y no quiero hacer spoiler. Y ellos cuando... Bueno, ya está, digamos. Está en Netflix. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ellos se oponen al gobierno, no hay una fuerza política con ellos. Yo creo que la película... A ver, está bien la película. Es divertida. Es divertidísima. Es divertidísima. Es divertidísima. La parte de la capucha es re graciosa, el recurso de la capucha. El recurso de la capucha. De la capucha. O sea, de que cada vez que dicen algo más... Ah, sí. Eso es buenísimo. Terminan de decir las cosas y están ahí, viste, en un auto con la capucha. Y sale el otro y dice, no, lo hice yo. Lo hice yo porque quise yo, ¿sabes? Y ella, ah, vale, bien. No, no, no. Pero el final de la película... Ah, me gustó. El final, el final, final, final. O sea, el final de todo. O sea, de hecho, salen los créditos. No sé si es poscréditos o antes de los créditos. Bueno, el final, final, final. Eh, cuando, cuando llegan al planeta este... Ah, sí. Vale, el final, final. Lo del app que le dice, ah, ¿ves? Eso dice, ¿qué es eso? Y supongo que un pronto rocoro que era lo que le había tirado. ¿Vos vas a morir? Es malo un pronto rocoro que eso. No, pero no lo digo por eso, sino porque es como una representación súper, súper, tal, de que la clase política súper corrupta, que están envejecidos, que son unos... y que esos son los que se han salvado y no representan a la humanidad ni de coña. O sea, algo así, es como... es muy facilón. Todo en la película es súper facilón. Eso es lo que pasa. Sí, 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 sí. No hay profundidad. Incluso te diría que hay una gran... Bueno, en lo que es geopolítica hay un intento y un error fuerte, fuerte, cuando la parte de que China no hizo su propia misión. Sí, 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 sí. Contame más. No, no, no era que tenían un accidente con una bomba nuclear. No, sí, bueno, pero es que China se había unido a Rusia y a otro país y tenían un accidente. Sí, China. Sí, 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 claro. Bueno, dice Boisés, es que no sé si montar un cinedrome para hablar de esa peli o que... No, bueno, lo que tiene para cortar es el... Pero, a ver, es como te digo, es una de cal y una de arena. Es una crítica al poder. A mí lo único que no me ha agradado de la película es el... ¿Te escucho? ¿Te escucho bien? No, 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 pero es que como antes cambió el emoticono, no sé por qué, y ahora no cambia. Dejado ser, dejado ser, no lo golpees. Así funciona todo en tu vida. Pero por ahí está tranquilo. Tu novio mirando algo, le pegás y dices, pará, ¿qué hiciste? No sé, porque el otro día levantaste un plato y quería saber si te pegaba acá para que lo hacías de nuevo. No sabes. Bueno, dice Moisés, esto vale por un dólar, pero para el momento que le haces esto ya dejó de valer un dólar. Me va a costar más de un dólar. Eso sí, eso seguro. Es tristísima la historia de Argentina. Gracias, Moisés. Dice Creepypán, quedan retratados también los suyos, efecto espejo. Sí, 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 yo no te digo que no. El tema, por ejemplo, el científico. O sea, Leonardo DiCaprio es un capullo que te caga, ¿sabes? O sea, es una mala persona. Cuando se lo dice al dueño de Apple. Sí, 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 cuando lo dice exactamente. Vos sos una persona, hay ocho estereotipos de personas que te estiran así. Y vos sos lo que se llaman el amante y el estilo de vida. A vos no te importan los valores, vos decís que te importan los valores. Vos te lo decís a vos mismo, pero en realidad es que te importa el estilo de vida. Sí, sí, sí. Lo mató. Dice Carlos Hernández, ¿con quién discutiste? No es zurdo. De hecho, es promonárquico y da una extensa lucha contra la leyenda negra. Su único defecto es ser antiliberal. Claro, yo no dije que era zurdo. Yo lo que dije es que me parecía que era nacionalista, el típico interventor de cesar adelante con industria. Claro, no, es que yo me metí en su canal y como vi todo, en plan, rayos se equivoca, rayos está equivocado, libertad y lo que surja, todo contó. Digo yo, este tiene que ser un progre. Perdón, a lo mejor no lo es y me he equivocado yo. Claro, no lo es, no, no, no lo es. Ah, vale, vale. No, te das cuenta cuando ves el logo del canal. El logo del canal es prácticamente una alegoría a la bandera española. Vale, vale, vale. O sea, algo... Bueno, pues perdóname, brigada antri... lo que seas, ¿vale? Antiliberales. Antiliberales, vale. Rubén, como si ser liberal y ser patriota estuviera reñido o algo, ¿sabes? En fin. Rubén, Héctor Córdoba dice, ¿Soy yo o la risa de Tipito es muy parecida a la risa de thriller de Michael Jackson? Ja, 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 compruébenlo. Claro, hazla, Tipito. Yo estoy casi seguro que Michael Jackson me copió. Claro, no, pero no, no era Michael Jackson. Me voy a reír, o sea, me da risa el hecho de tener que reírme, pero no, no me va a salir. Ya me va a salir, cuando diga alguna maldad. Sí, automático, digo una maldad y me río. Caffio dice que está presente desde el tercer mundo con 5 megas. Vamos. Sí, bueno, yo tengo mucho de subida y tengo de bajada, pero igual tengo que empezar a pagar más, me parece. Voy a tener que llamarlo. De todas maneras, me asustó porque hoy leí una noticia. Te la cuenta, no tiene nada que ver. Pero la empresa de energía de mi provincia, la EPE, anunció que capaz que empiecen a implementar un sistema de cortes de electricidad para poder tener un buen sistema eléctrico. O sea, bien. Sí, ya se están ahí dando bien. Igual te cuento, esto no es la primera vez que pasa. Esto pasó con Cristina Kirchner en el 2013, 2012, toda esa época, donde claro, por falta de reinversión, ¿qué es lo que pasaba? Se congelaban las tarifas. Decían, no, no, porque la gente pobre paga mucho de luz y paga de gas. Entonces se congelaban las tarifas. Y al congelarse las tarifas, obviamente que cuando la empresa tenía que comprar nuevos cables, no podía. ¿Sí? Y tenían que aprobarle los aumentos desde el gobierno. Y eso tiene corta vida. ¿Qué pasa? Las empresas de energía en Argentina son todas públicas, entonces no es que la empresa de energía cierra. Quedan ese extraño letárgico que quedan las empresas públicas, ahorita andan muriendo lentamente. Y ganan todo con subsidios, que un asco. Eso es. Con subsidios. Y el problema es que nada, no había reinversión y se cortaba la luz a cada rato. Yo me acuerdo que era normal. Bueno, acá, yo te cuento esta. Acá es normal que se corte la luz por lo menos una hora cada dos o tres días. Eso es normal. ¿Se te corta a ti la luz? Sí, se va la luz una hora. A veces menos de una hora, a veces media hora, pero eso es normal. ¡Ostras, tío! Eso es porque el sistema está saturado, la generación de electricidad es mala. Obviamente que nos van a salvar los molinos de viento, esos chupetines gigantes que ponemos en la Tierra. Eso nos va a ayudar un montón. Claro. Eso es justo lo que necesitamos. Y energía solar. Y energía solar, ¿cómo olvidarme de energía solar? Es todo lo que necesitamos. No centrales eléctricas atómicas. No. Nucleares. No, eso no. Sí, no, eso es apto. Sí, no, necesitamos energías renovables. Sí, por eso mueren trans. Hay que cambiar el corazón, mira, hay que cambiar el corazón. Sí, cambia el corazón, pero... Ahora fue hito, mira. Sí, pero ahora se va a quedar el fuego ahí un montón de rato, voy a tener que estar... Ay, qué tortura, te das cuenta. Es que no sé cómo va, no sé cómo van los chicos en Siria con eso, ¿no? Qué tortura. Sí, es verdad, estoy muy oprimida por el micro. Dice Jonathan Zarate, cuando dije lo de los cuentos de la cripta, la risa cambió. No sé cuándo lo dijiste, pero... No, pero dijiste lo de Michael Jackson. Sí, no, fue otra persona. Dice Nahuel Bortres, hablen de las últimas de Ofelia Misoprostol Menta. Ah, sí. Bueno, si me quieres contar cosas, fenomenal. Yo ya te digo, tengo, tengo eso, tengo, te voy a decir qué más cositas tengo. Tengo lo de, ¿has visto la felicitación de Navidad de Maduro? Ah, sí, lo vi, lo vi con todo. El brote zombi, quiere decir, de todos los próceres que volvieron a nacer. Pero tío, ¿pero eso qué es? O sea, que es una monarquía, o qué, o sea, me dio la sensación de que era una familia real, tío. Qué cojones, o sea... No, pero además el nivel de desconexión, el nivel de desconexión para mí es... O sea, si ya nos quejamos porque nuestros políticos de España y de Argentina tienen un nivel de desconexión con la realidad completamente ridículo, imagínate el de Maduro, o sea, el de Maduro que directamente es en un palacio y con pinta todo como de monarquía, tío, una cosa muy rara. Jonathan dice, lo de los cuentos de la risa está en el podcast Enojado, número 58, en el minuto 640, creo. Reaccionen a eso. Saludos. Yo tengo distintas risas. Tengo la risa de... Pero la más característica que tengo es cuando hice una maldad o dije una maldad. Sí. Esa es muy distinta a la risa de cuando me río, que escucho algo gracioso. Es como que me tiento y empiezo como niño a reírme porque sé que dije algo malvado. Esa es muy característica mía. Sí. Te cuento, Feria Fernández es la legisladora más joven del país. Sí, que tiene. Que la que vino aquí a lo de Podemos. Exacto, la bolita blanca. Y... No lo digo por ninguna razón. Y ella ahora sacó hace poquitito, yo voy a contarte todo, ella sacó hace poquitito un proyecto de ley para... Escuchá, porque esto es muy importante. ¿Proyecto de ley para qué? Vamos a dar gratis algo a la gente. Vos considera que en Argentina tenemos muchos, muchos pobres, ¿sí? Muchos pobres. Se vende hasta gente. O sea, hay gente que se vende... Obviamente se vende humanos contra la... Hasta en ese nivel estamos en Argentina. ¿Qué es lo que Ofelia quiere que el Estado le regale a la gente? Tiene que ver con el verano. Y esas son todas las pistas que te voy a dar. ¿Helados? No, te quedan dos intentos. Te quedan dos intentos. ¿Menta es... ¿Ventiladores? No, no, aunque... ¿Eso podría ayudar al pasar el calor? Podría haber sido, sí, sí, sí. ¿Y la tercera? Yo solamente me queda una, ¿vale? Sí. ¿Agua? No. Protector solar. Ah, vale, vale, vale. Protector solar público. Esto fue muy... Lo había visto, creo, pero dije yo. Esto tiene que ser como lo vi ayer. Dije, esto tiene que ser del Día de los Inocentes. No, 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 no. Bueno, Inocentes son los que se mueren en chaco de hambre. Por, digo, por regalar cosas como protector solar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, te cuento. Entonces ella agarra y dice, voy a hacer un proyecto de ley para que haya protector solar en la ciudad de Buenos Aires, para que todos puedan protegerse del malvado, malvado sol. Y, en parte, hizo dos formas de anunciarlo. La primera fue con una amiga cosmetóloga en Instagram, que la amiga cosmetóloga, sí, estaba como, no, porque de una que sí, Ofeli, porque es como que lo que remata, ¿viste? La Argentina es lo que realmente mata, es el sol. Te mata impuestos. No son los políticos, no, no, no. Sí, no, 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 es eso. Entonces, esa amiga, que es cosmetóloga, ¿qué es lo que está por lanzar? Su propia línea de protector solar. Me recuerda un poco al asunto de las pichicatas. Para que no termine ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ofeli? Ofeli dijo, bueno, esta es parte de mi anuncio al mundo, ¿me entiendes? Yo tengo que hacer otro anuncio al mundo, claro. Pero, entonces, ella se sacó una foto innecesaria, si me preguntas, poniéndose protector solar en alguna parte sentada, en un banco, en una especie de banco de madera. Está en Instagram, vamos a ver. Sí, en verano. ¿Cómo se llama? Fernández. Yo, si querés, te busco las imágenes. Ya la tengo aquí, estoy viendo a ver si la encuentro. No, 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 pero déjame que yo controlo la narrativa. Ah, vale. Esto es así, yo saco una fotito. Para que todos veamos cómo ella agarra y se pone protector solar. Sí, sí, no me agrada, Ofelia. Sí, por eso sí. Ya, ya. Si quedaba alguna duda. Y en la fotito estaba sentada en un banquito. Y no se entendía bien qué era ese banquito. Acá tengo las dos fotos. Ah, bien. Encima la publicó la misma Ofelia. ¿Qué nivel de ganaduré? Bueno. En el Instagram. Ah, una que está en un banco. No, no, tengo otra. Sí, esa es la banquita. Te voy a mostrar ahora. Voy a poner compartir pantalla. Esta es la foto que Ofe publica, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Hay un solo tema. Venga acá. Sí, maravillosa. Además, fíjate todo el proveedor solar que usó, que se puso una bolsa de colores, o sea, en el mismo packaging que un chicle. Y entonces agarra, y esta es su oferta. Y qué es lo que pasa, una de sus amiguis que estaba ahí con ella, en esto que no se entiende muy bien, sacó otra selfie. Ajá. Mirá. Ella está en un chate. Y ya está en un chate con esta que está acá, que es una cantante millonaria. Después, esto, decime qué notas acá. Decime. Son todos, empieza con B larga. Blan. Blancos. Sí, 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 sí. Ella que habla todo el tiempo de la gente de color. Toda gente joven, rica en un chate. Ay, qué bien. Esto es como cuando las amigas de Irene Montero le hicieron el cumpleaños. Lo mismo. Que le llevaron una tarta. Es que es tal cual. Y ella decía, yo soy la antisistema, decía Ofelia. Sí, 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 sí. Qué simpática. Bueno, dice Lordreus. Hola chicos, mis dieces al micro con fueguito de Vicky. Mitad de likes que espectadores. Vamos esos likes, gente, por favor. Epa, epa, sí. A poner esos likes. Venga, una ronda de likes y no, nos callamos. Si no, voy a poner aquí una cara triste. Voy a poner una cara triste, de hecho. Claro. Bueno, y nada, eso pasó con Ofelia. Y después pasó algo mucho peor. Porque vos decís, hey, Ofe, basta. ¿Qué me van a quedar mal? Un minion del peronismo, porque es así. El peronismo no hace tanto que quiso abrir su propio canal de Twitch. Bueno, es el de las sillas. Sí, es el mismo. Bueno, una de las que... Apareciste por el chat y se cagaron. Sí, sí, sí. Una de las que estaba ahí, una de las minions. Ahora es como una Raising Star. Raising a nada. Pero bueno. Que es joven y jovial. Y jibuey. Y mirá. Yo creo que esto es lo que deben decir los políticos, ¿no? De 60 años. No, porque vamos a financiar a esta chica que es joven y jovial. Y seguramente no le hizo ningún favor a nadie. Digo, favores normales, ¿no? Que se entiendan. No estoy hablando de otra cosa. Y nada. Y esta chica fue a entrevistarla a Ofe. A Ofe a su despache. Entonces le cuenta a Ofe que en una de las provincias argentinas están produciendo su propio misoprostol, que es la droga para abordar, pero en sublingual, en caramelos y con gusto a menta. No me lo puedo creer, tío. Tío, de verdad. Es que, joder, tío. No me lo puedo creer. Es un juego matar a alguien. Yay. O sea, matar a alguien ahora sabe a menta. Exacto. Qué fuerte, de verdad, tío. Qué corrupción ideológica, colega. Es que tienen, el cerebro lo tienen totalmente corrompido, tío. O sea, es impresionante. La banalidad y la frivolidad con la que tratan ciertos temas me parece terrorífica. Había un chiste, cuando estaba la ley y la orden, había un chiste diciendo, esta gente va a terminar siendo caramelo. ¿Y ya está? Profección cumplida. Ellos escucharon el chiste y dijeron, ¿por qué no? Not, que me parece buena idea. Sí, sí, sí. No lo había pensado. Bueno, dice nada de Errán López Jesús Alberto. No dice nada, sino que se ha hecho miembro del canal. Muchas gracias de la Errán López Jesús Alberto. Y Facu Rivero dice, buen día, gente. Un saludo desde la República de Córdoba. Estamos con 38 grados. Así que me voy a tomar una birra mientras los escucho y les mando 200p para que se la compren ustedes. Muchísimas gracias. No es una competencia, pero yo te voy a decir cuál es la temperatura en este momento donde yo me encuentro. ¿Por qué me lo dirían Fahrenheit? No me lo dirían Fahrenheit. Por si eres gringo. Ahí está. Porque saben que no eres mapuche. Por eso te la dicen en Fahrenheit. 37 grados. 37 grados, ¿entendés? Y no es de sensación térmica. Eso es la temperatura. La sensación térmica es... La sensación térmica es... 15.000 grados. Esa es la sensación térmica. Pero tienes aire acondicionado o algo. Estoy embarazado del sol. Esa es la sensación térmica. En este momento estoy pariendo un astro. Una enana roja. Eso es lo que está pasando. Pero ¿tienes aire acondicionado o no? Por supuesto que sí. Sabes que es machista, ¿no? Sí, por supuesto. Si yo lo tengo para oprimir, no lo tengo para no quedarme calor. No lo tienes para que te baje la temperatura. El otro día me reí porque... El otro día, bueno. Me había pasado una vez estar con una mina y poner el aire acondicionado y la mina estaba cagada de frío. Y además yo duermo. Escuchad. Yo no es que odie al medio ambiente, ¿sí? Pero yo... Yo no odio al medio ambiente. Solo quiero que muramos todos. A la noche yo duermo con aire acondicionado y ventilador. El aire acondicionado tira en una dirección y el ventilador absorbe esa dirección y me lo tira a mí. Dice Nasky, saludos desde la República Democrática del Congo. Está en Misiones con 40. Misiones está justo al lado de Brasil. Es toda jungla. Así que sí, sí, sí. Es donde están las cataratas. Así que te podéis retirar. Ah, qué bueno. Sí, es hermoso las cataratas. Pero te cagas de calor. Te cagas de calor. A mí me pasó de estar en las cataratas. Estaba viendo ahí repancho y se me acercaron una pareja de chinos. Y me dicen, foto, foto. Entonces yo me doy vuelta y quiero agarrar la cámara. Y el chino me dice... Y me mira mal. Digo, ¿qué pasa? Dice, foto. Y se pone la china al lado mío y se saca una foto conmigo. Y a mis espaldas yo tenía las cataratas. Pero vinieron del otro lado. O sea, sacaron una foto conmigo con espaldas a una pared. O sea, yo era la atracción. Tú eras la atracción porque eras tipito enojado. Y te conocían. Yo creo que lo he dicho. Y yo, encontramos un pobre. Sacate la foto con el pobre. Pobre, pobre. Madre mía. Pero bueno. Bueno. ¿Quieres escuchar algún Aliempitos audio? Me parece correcto. Venga. Vamos a compartir. Aunque no habéis capitalizado ninguno, me parece fatal. Pero bueno. Una cosita antes. Esto es del coronapito. Viste el pase. El permiso que tenés para circular. Bueno, en una provincia acaban de aprobar. De que si alguien se agarra coronapito. Y no está con el líquido adentro. Tiene que pagar sus propios gastos de internación. Que ya los paga. Sí, claro. Ya los pagas porque tú pagas la seguridad social. O sea, me parece increíble. Bueno, eso ya vamos a ver. Puedes denunciarlo, supongo. Acá en Argentina es raro. Porque a veces la ley te da razón. Pero el problema son los tiempos de la ley. No, claro. Claro, claro. Vos te vas a fundir en el camino. Eso te lo aseguro. Después vas a cobrar bien. Pero después son 10 años. Qué barbaridad. Bueno, vamos a escuchar a Luciano, ¿vale? Que tenemos por aquí un Aliempitos audio de Luciano. Hola, Tapita Enojada. Hola, una oprimida. Más que una pregunta, esto sería más que nada una queja o no sé, una queja. Ah, ok. ¿Creen que deberíamos dejar de decir la frase, dato mata relato? No, hoy escuchaba... Yo nunca la dije. Esa frase, pero es el mismo que luego mostraba la realidad de Chile y ahí el relato mató al dato. O sea, somos animales políticos. Esa es buena. Lo sentimos y luego... Emocionales. Tener la tierra. Al final, el relato siempre le gana al dato, por más de que vos le digas, mira, el dato muestra esto. Totalmente de acuerdo con Luciano. Esto quedó muy serio. Mejor un chiste. ¿Ustedes conocen la teoría de la imposibilidad de Arro? Certo. Y, Vicky, paga los mods. Te lo aviso. No. No, porque con la inflación los mods me tienen que pagar a mí. Eso ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. ¿Paga los mods? ¿Qué es? Sí, que pague a los mods, tío. O sea, es que... Encima que están... Yo lo que le dije el otro día, Andrea. Encima que estás aquí cogiendo experiencia para que luego puedas ofrecerle tu currículum al Rubius o a Ibai o a... Claro, porque eso no te pasa. No te cansa eso de... ¿Eres mi becaria encima? No te cansa eso de que nosotros preparamos gente después que están haciendo de Ibai, ¿me entiendes? De moderador. Y decís, ya, yo sé de dónde empezaste. Ya, te das cuenta. Nosotros que le damos oportunidad a la gente. Yo, Dios mío. Sindicato de mods, ya. Claro, claro. Sindicato de mods. Pero... O sea, no, los mods, los que empiezan con el sindicato de YouTube, me muero. Lo que acaba de decir, por cierto, mi micrófono sigue llorando porque no estáis poniendo likes, ¿vale? Dice Vítor Cabezas, Oli jefa, Oli tipito, vi que has visto el premio Alex Coleta, sí. Es una broma de muy mal gusto, se están riendo de nosotros. Le han dado un premio, le han dado un premio de no sé qué, de la casa real. Una cosa a Pablo Iglesias muy rara. Dice Sebastián Gómez, buen día, capitalizo un audio, Gómez Seba Curo, ¿vale? Gómez Seba Curo. Vale, aquí está, vamos a escucharlo. Dale. Oh, el trapito enfurecido y anajenado, buenas tardes. Anajenado y anajenado. Me gusta. Supongamos que tenemos un botón mágico, ¿no? Un botón muy bonito. Rojo. Este botón resetea la civilización y ahora tenemos a toda la población del mundo sin propiedades, en bolas, solamente su cuerpo, esa es su única propiedad. Entonces, ¿cómo se llega a un primer dueño? Prostitución. ¿Cómo se agarran a las piñas o alguien se pone arriba de una piedra y empieza a distribuir las tierras y los recursos? ¿Hay una forma no violenta de apropiación del capital en primera instancia? Ah, eso. Y decirle a Vicky que imita un poco más a Tipito y deja un poco al pucho, que la queremos mucho y se la van a putear los pulmones. Entonces, un abrazo y manténgase hidratados. Los quiero mucho. Ah, que imite, imite. Yo había entendido que imite. Que deje de fumar. Vale, bien. Ya me lo pensaré. Pero sí, hasta que empezó el tema del intercambio y luego, posteriormente, la moneda o el dinero, todo eran putazos y peleas. Por territorio, por recursos, por lo que fuera. Entonces, creo que no nos convendría volver a aquello. No, bueno, pero si hacemos la simulación, primero que quiero que entiendan de que la velocidad en la cual las cosas se pueden ir a la mierda es impresionante. Entonces, de un momento para otro, y en eso Banco Joaquin Dead, de un momento para otro, los primeros en formar las nuevas tribus, si se quiere, van a ser los fuertes. Los fuertes van a ser aquellos que puedan proteger y proveer. Y de ahí, como nosotros tenemos una ventaja, ya teníamos cultura, así que vamos a intentar replicar lo que funcionaba. Y de ahí, nada, eventualmente, al crear las primeras armas, y al crear las primeras cosas que nivelen un poco el uso de la violencia, vamos a empezar a volver a la sociedad normal. No va a cambiar nada. Este ya es el resultado de la prueba y error. No hay otro resultado de prueba y error. Claro. Claro, dice Torifushijina, Vicky paga ra prata, no sé qué significa, ¿vale? No sé qué significa. ¡Pielo, paga ra prata! Dice Cayo, hola, estimados, alienada linda como siempre, tipote grande viejo. Aquí en Edmonton, ayer tuvimos menos 36. En Edmonton, Canadá, claro. Menos 36. O sea... Hay redistribución de temperaturas ya. No, porque entonces te quedarías a cero y eso es frío también. No tengo drama. Bueno, bien, pues, bien. A mí el frío me gusta. Tú más 37 y él menos 36. O sea, tenéis una diferencia de una burrada de grados, de más de 70 grados, tío. Qué bonito es el planeta Tierra. Bueno, va a llegar un meteorito y se lo va a cargar, ya lo sabemos. Es así. Dice, los tenía como canario y no me la podía encontrar. Los tenía como canario, los huevos pequeñitos, ¿vale? Y no se la podía encontrar. ¡Ay, no! ¡Qué gracias por toda esa información! Gracias por la información. 72 grados, 72 grados. Tim frío. Tim frío, yo, bueno, yo, Tim, Tim. Y las canarias, que es el mejor clima del nivel. Te tiró una divertida. Dime. Y empiezo con una noticia. Ah, yo tengo cosas para enseñarte. Esta es muy económica, ¿no? El anterior gobierno pidió el préstamo más grande que se conoce en la historia del FMI. O sea, Mauricio Macri perdió el préstamo más grande que existió. Sí. Una locura. Bien, entonces, ahora el oficialismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, está todo el tiempo públicamente, no privado, públicamente, pidiéndole explicaciones al FMI de por qué le dio el crédito a Macri cuando Argentina claramente no podía pagar un crédito y no debería haber recibido un crédito. Esto es una locura, ¿no? Sí. Y ahora, continuando con esa línea lógica, la nueva es que Fernando Vallejos, que es parte del gobierno, escuchá lo que pide, pretende que el FMI indemnice a Argentina por el préstamo a Mauricio Macri. Te explico. Supongamos que yo te pido... A ver, sí. Él ha pedido un préstamo el más grande de la historia. Ajá. Y ahora está al mismo tiempo pidiendo una indemnización. No, 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 no. Cambió el gobierno. Ah, vale, vale, vale. Macri pide un préstamo, ¿sí? Sí, vale, vale. Si termina su gobierno, vuelve Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora lo que piden es que el FMI le pague a la Argentina una indemnización por haberle prestado plata. Creo que, no, lo que quieren es dinero gratis. ¡Oh, Dios! Pero la lógica es que, ¿cómo no va a prestar a Macri sabiendo que se iba a endeudar a la Argentina? ¡Qué hijo de puta que es su FMI! No debería haberle prestado a Macri. Claro, claro. A ver, Macri es un hijo de puta donde pide ese préstamo, sin duda. Claro. El FMI no es el mal. O sea, es una verga el FMI porque genera irrealidades económicas, pero nada más. Pero... Bueno, dice Charly, repartir propiedades desde cero sería igual a Juego de Tronos. Más o menos. Bueno, no porque... No porque... O sea, vamos al Juego de Tronos. Y aparte, cada familia con una... Cada casa con un territorio, ¿no? Digo... Claro. Entonces, no sé. Dice Lee Cerso. The Public Rated Experiment. El experimento público del... No lo entiendo. Sí, no sé. No lo entiendo. No sé. Chicos, no sé de qué habláis muchas veces. Gracias por el apoyo. A veces yo sé que estoy en mi canal, pero estoy perdida. Estoy perdida. ¿Quién es el de la máscara? Dice Henry H. Como explica Tipito, cuando no se tiene nada, el capital está en tu fuerza, estrategia para subsistir y transformar los recursos en herramientas, armas e instrumentos. Igual pasaría muy poco tiempo hasta que tengamos dinero. O sea, el dinero serían las primeras cosas a aparecer. Sí. Bueno, dice de la Errán López Jesús Alberto. Hola, Vicky. Detalle de tu época emo. Para un fanart no tuve época emo. Tuve época gótica, ¿vale? O sea, los góticos... Ah, ¿vos viste gótica? Sí. Sí, sí, sí. Los góticos... ¿Es que lo dijo gótica? Sí. Sí, sí. Sí. Es pura gótica y tenebrosa. Era tan dark que cagaba murciélagos. Claro que sí. Bueno. Yo no fui emo. No fui emo. De hecho, los góticos nos reíamos de los emos, ¿vale? O sea, por favor. Sí, sí, sí. Un poco de respeto. El emo era, en realidad, alguien no rockero. Claro. Que estaba todo el tiempo como... Oh, odio la vida. Todo es difícil. Siguen estando. Son los progres. Sí, sí, sí. Son los progres. No puedo comprarme una propiedad. Claro. Cuando mi abuelo era joven, la vida era más fácil. Me iba a decir, no. No, la vida no era más fácil. Era todo el estúpido. Y dice Moisés, pides la indemnización y con el dinero de la indemnización, pagas el préstamo que no lo estabas pensando, tipito, por favor. Es que es una jugada maestra. Pero, claro. Y además, lo mejor es que el FMI no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Es un plan sin fisuras. La presidenta del FMI dice, no sé qué fue lo que pasó. Vinieron y me dijeron algo de que habían hecho mal y yo no quería quedar mal, ¿viste? Entonces le dije, bueno. Y le di, en más, me dijeron, no te pesan mucho las arcas llenas de dinero. Y yo le dije, la verdad, nunca lo había pensado, pero sí. Y además me dijeron, no es caro tener tantas cajas fuertes para proteger todo ese dinero. No tiene sentido eso. Es un win-win. Y yo le dije, hey, ¿cuánta plata nos ahorramos si le doy todo mi dinero a ellos para que lo cuiden? Y bueno, nada. Así que desde ahora, el nuevo cajero y tesorero del FMI es Argentina. No va a pasar nada malo. Qué maravilla. O sea, estoy completamente sorprendida para bien con estas jugadas maestras de la gente que, vamos, de los políticos argentinos. Yo no sé cómo en España no estamos... Ah, no, que sí, que estamos aprendiendo. Sí, 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 sí. Que el ejemplo para Ione Belarra es el gobierno argentino. ¿Sabes? Es una maravilla. Bueno, mira, esto es lo que nos decía antes. No sé si fue... ¿Quién fue el que nos dijo lo de Pablo Iglesias? Víctor, fue Víctor. Aquí está. El gobierno de Sánchez otorga a Pablo Iglesias la orden de Carlos III por su servicio a la corona. Es una locura esto. Es como... ¿Perdón? O sea, su servicio a la corona... Pero sí, su servicio a la corona ha sido cuando no estaba en el gobierno cagarse en la corona todos los días. Estaba todo el puto día insultando al rey. A los académicos les encanta. Bueno, a Pablo Iglesias es medio un académico, le encanta. Su micropene debe estar durísimo en este momento. Es una cosa así. Es más, vos te acercás y te acercás al pene y se escucha... No, no, fuerza, viste. Está marcando las abdominales abajo. Bueno, dice que el gobierno concede habitualmente a exministros esta condecoración la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas y cuyo objetivo es recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos han prestado servicios eminentes extraordinarios a la nación, según señala su reglamento. La real y distinguida orden española de Carlos III consta de 5 grados, collar, Gran Cruz, encomienda de número, encomienda y cruz. En este caso se ha aprobado la concesión de la Gran Cruz, o sea, del segundo rango, más alto, ¿vale? De la Gran Cruz a 7 exministros del PP, 14 del PSOE y 2 de Unidas Podemos. Entre ellos, Manuel Castells de Universidades, que ha dimitido recientemente del cargo por motivos de salud, y el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. ¡Qué muy fuerte esto! Es muy fuerte, tío. O sea, el listado, bueno, aquí está todo el listado, ¿vale? Que, por supuesto, está, a ver, Mar Gallo, está Alberto Ruiz Gallardón, está José Ignacio Bert, Luis de Guindos, está, a ver, ¿quién más? Dolores Delgado, bueno, un montón. Pedro Duque, el que es astronauta. Sí, teníamos un, tenemos un ministro de ciencia astronauta. ¿Eh? Eso, eso, vola un montón. Eso, eso está, suena bien, suena bien. Eso suena bien, se lo copiamos a los canadienses, pero bien. Dice, de la Herrán López Jesús Alberto, me sirve. Saludos, Vicky y Tipito. Ok. Bueno. Vos sé que hay un tema de que poner un astronauta o poner un científico, yo esto lo he notado sobre todo con los canales de divulgación científica. Eh, son altruistas por naturaleza, porque tienen esta cosa del sueño de la ciencia compartida y el conocimiento colectivo de la humanidad, colectivo no, de la humanidad y toda esa estupidez, que no entienden de que cosas nacen del egoísmo. Claro. No lo, no lo entienden. Es como tienen realmente una buena intención de mejoría, porque hay mucho, por ejemplo, el astronauta no se vuelve millonario. El astronauta es un tipo que lo que hace le pesa más de lo que gana. Claro. No está clarísimo. Y además el esfuerzo para ser astronauta es, puf, una cosa salvaje. Entonces no, no, no ganan mal, ojo, pero no se vuelven, no, no, no es un jugador de fútbol. Claro. Entonces, tienen esa cosa de que sí, que a ellos realmente les importa más la causa, realmente tienen una cosa más altruista y la quieren como desplegar en el colectivo. Es decir, seguramente todos son así. O bueno, si todos fueran así, el mundo sería mejor. Y claramente lo sería, sin ningún lugar a dudas lo sería. O sea, el tema es que nada, que vos tenés que pensar en cosas que no requieran ingeniería social para fallar, porque al final no es que va a tener éxito. La ingeniería social falla porque es contra humana, es contra natura. Existe la naturaleza humana, pero es lo único que siempre me da pena. Entonces cuando yo tengo un funcionario que es un científico, para mí va a terminar con un gasto público salvaje o cosas por el estilo, porque no lo ve. Claro, claro. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí está el Instituto Astrofísico de Joder con la Mosca, de verdad. El Instituto Astrofísico de Canarias. El Instituto Astrofísico de Joder con la Mosca. De Joder con la Mosca. Qué gana de tirar dinero. El Instituto Astrofísico de Canarias, que está, todos los astrónomos que hay en el Instituto Astrofísico, pues son de aquí y son todos profesores de la universidad y tal, y cosas que están estudiando, pues cosas del cosmos y de los universos. Y de las cosas bonitas, de las estrellas. Y también lo que pasa es que el Instituto Astrofísico de Canarias es, cómo decir, la expresión, tirarse el pedo más grande que el culo. Es decir, tiene mucho material que está inutilizado. Muchos telescopios, muchas salas de estudios que están inutilizadas por completo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que alquilárselo a otros países. Entonces, aquí, en España, nosotros, los españoles, hemos pagado unos institutos astrofísicos, que son el de aquí de Tenerife y el de La Palma, son de los mejores del mundo. Del mundo. Un pastón, un pastón de lo que vale el telescopio de La Palma. Eso es una locura. Eso es una locura. Y es uno de los más punteros. ¿Y qué pasa? Que ese telescopio está vacío siempre. Y entonces tienen que alquilárselo a otros países. Alquilarle el espacio de estudio. O sea, nosotros le hemos pagado a otros países unas instalaciones brutales que luego, pues, se pagan a costo. O sea, no se pagan con unos beneficios. Se pagan a costo de lo que es el material y tal. Porque es el Estado. El Estado no puede enriquecerse. Entonces, nosotros hemos pagado unas instalaciones brutales para que vengan a estudiar gente de Estados Unidos, gente de Alemania, gente de otros países aquí, ¿sabes? Está fenomenal. Dice Lordreus, La corona premiando a Pablo Iglesias es como el feminismo premiando a Vicky. Premio a la gran charo de oro por el aporte a la deconstrucción. ¿Te imaginas? Capitalizo audio. Dice Lip. Vamos a poner a Lip. Tengo, bueno, dale. Después tengo una noticia para vos. Vale. Una combo. Yo hoy vine muy economía. No tengo... Bueno, ahí es todo, pero... Tío, la mosca esta no se va. Me tiene hasta los huevos. A ver, espera. O sea, de... Matarla. Yo he matado a dos moscas de mí. Sí, pero es que matarla aquí en directo me da como cosa. ¿Por qué? Yo qué sé. Es una mosca. Te pones así, te quedas quieta y cuando pasa, caga. Vale. Lo intentaré. Vale, le doy. A ver, Lip, por aquí. Hola, chicos. Solo para saludarlos. Hola. Y comentarles que me parece increíble la manera en que se frivoliza con el tema del aborto. En México, una mujer que incluso ha sido denunciada vendía cursos de acompañamiento para chicas que sin ningún conocimiento de medicina realizaban el procedimiento a otras mujeres. También otros grupos promovieron en un momento la entrega de misoprostol a través de un robot. O sea, todo esto es muy peligroso y es grave. Pero bueno, para gente como Ophelia Fernández es una nimiedad. Claro. Y es como comerse un dulce. Claro, es que es literal. Es literal comerse un dulce. Es que es terrible, tío. De todas maneras, esa noticia pásamela que solo quiero ver yo bien. A ver, ¿qué es eso de los caramelos? ¿Y puedes pasármelo? Sí, sí, después te paso el video. Mira, tú cuento. Dime. En Argentina, cuando los precios suben mucho, ¿qué hace Argentina? ¿Qué está fácil? ¿Qué hace? Pues no comprar o... No, no, no. Cuando los precios de la comida suben mucho, ¿qué hace el Estado? El Estado, bajarlos, ponerle precio. Claro, congelar los precios. Precios máximos, sí, en la medida. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos agronía argentina, que es una agronía estatal. Y que tiene una pérdida de 152 millones de pesos por día, lo cual, te lo voy a decir en euros, así nos entendemos, 152 millones de pesos, es mucho igual, dividido, ponerle que sea 250 al euro, 600.000 euros por día, pierdo. Ajá, vale. ¿Sabes qué pasa? Que los dueños de esa compañía no son amigos del gobierno de España, que ya salvaron a una aerolínea venezolana. No, 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 directamente esta es nacional. La aerolínea que tiene es nacional, es estatal. Y la venezolana será también. Sí, 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 bueno. Acá pierde 600.000 euros por día, ¿sí? Y tiene viajes a destinos que nadie toma el avión, obviamente, ¿no? Bueno, pero el mayor problema no es que vaya a destinos que nadie toma el avión. El mayor problema es que tiene un montón de avión comprado que no se usan, que tiene una cantidad infinita de empleados, todo lo clásico, perfecto. Y otra de las cosas que tiene es que está, obviamente, absurda, pornográficamente subsidiada por el Estado, ¿sí? Bueno, y entre esos subsidios está el subsidio al pasaje. Entonces, ir de un lugar al otro, acuérdate que pierde 600.000 euros por día, ¿sí? Un vuelo de 700 kilómetros, a mí, a mí, me cuesta, ya te digo, en euros, 16 euros. Claro que tiene pérdidas. Sí, claro. Es normal. Pero aún así, esto te va a volar la cabeza. Aún así, una empresa que le ganó en el servicio pudo bajar más los precios. Una empresa privada que no tiene... Una empresa privada le ganó en los precios. Flybondi le competió y le ganó en los precios. Flybondi sale más barato que la absurdez que te acabo de decir. ¿Y sabés qué hizo el Estado? Precios mínimos. Ahora, por ley, por ley, no se puede cobrar menos decir de lo que obviamente le cuesta a Argentina. Bueno, no le cuesta. Lo que cobra la Unión Argentina. Qué barbaridad. Bueno, no, pero van a beneficiar a la otra empresa, entonces. Si ya la otra empresa consiguió bajar los precios, dice, ah, vale, me los ha puesto más altos. Sí, sí, pero con ese excedente... Claro, no, pero con ese excedente lo que hago es que doy un servicio mejor, doy, yo que sé, compro alboadas, compro mantas, compro lo que sea. Sí, eso sí. Que me diferencie de vosotros, que sois unos mierdas. Exacto. Claro. Dice Diego Ramón, ¿están repartiendo medallas de Carlos III en Twitter? Bien, vamos todos a por la noche. Si Pablo tiene una, cualquiera puede tener una, ¿vale? Marduk dice, sigan en Twitter a hashtag sí a la minería en Chubut. Para ver su eco-progres en pobrecedores llorar en vivo. Vale, me gusta, me gusta. Vale, vale. Me muero, me muero, ahora lo busco. Porque, claro... Hola, mami. ¿Qué tal? Mira, mi madre está en el chat. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Hola, mami, ¿qué tal? Mira, has visto el micro, mami. Tiene un emoticono que lanza besos, mami. ¿Cómo se llama, Mila? Mila. Mila, de todos los youtubers que... Pero no lo digas por quedar bien nomás. Pero de todos los youtubers que hacen vivos con tu hija, ¿quién es el mejor? No vale decir el novio, no vale decir el novio porque no tiene sentido, ¿no? Va a decir Miguel, lo va a decir. No, no, bueno, pero ya sabemos que es Miguel, el que sigue. El siguiente a Miguel, mami. El siguiente a Miguel, claro. Si los estás oyendo, ahora en directo. Ahora sí estoy en directo, mami. Ahora sí. Mi madre no entiende muy bien cuándo estoy en directo y cuándo subo un video en calcio secundario, ¿sabes? No lo sabe muy bien. Sí, mi vieja no entiende todo si yo tengo un canal secundario. Y por ahí se cruza con videos. Dice, vi un video tuyo con tal persona. Y las historias de Instagram las ven en Facebook. ¿Cómo? No sabía eso. No, bueno, claro, que se pueden pulpar, vale, vale, vale. Claro. Entonces la ven en Facebook, pero no saben qué es Instagram. O sea, no ven, es lo que hay. Sí. Es lo que hay. Lo ven en Facebook. Exacto. Ay, perdón. Nada, te cuento. Chubut, que es una provincia de Argentina, resulta que había, bueno, hay un movimiento muy fuerte contra la minería por una cuestión del agua y todo lo demás. Yo no sé qué pensar de esto. A ver, gente enojada, obviamente, que hay, pero también todas, 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 todas las putas marchas que hay son todas de la izquierda. Claro. Así que yo, por defecto, estoy en contra de las marchas, no de la minería. Yo sé, pero bueno, entiendo que contamina, entiendo todo lo demás, pero esto es lo que yo siempre digo, el pobre de la montaña. Claro. Yo siempre hago esa comparación. Ahí, mira, ahí está ese mineral para explotar. La gente que trabaja en otras provincias para la minería les va muy bien y viven una realidad muy distinta a los que no trabajan para la minería, así que, no sé, ¿viste? Eso es trabajo. Pero bueno, entonces crearon el hashtag sí a la minería en June y ahora entré a Twitter para ver si se están matando. El problema es que viste que los primeros resultados que te aparecen son de tus contactos. O sea, de personas de tu esfera. Claro, de personas que tú, sí, 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 sí. Entonces, nada, es como que nada. No, pero sigue el hashtag. Si sigues el hashtag, no. Estoy en el hashtag. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Entonces, ahora es como que de repente, recién, recién puesto fresquito, está todo el mundo con este hashtag y se van a empezar a enloquecer la gente. Porque imagínate lo absurdo, ¿no? Claro. Olídate. Uf. Pero, a ver, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo prefiero que tengan trabajo. Ya, tío, claro, claro que sí. O sea, siempre que cierra una empresa es terrible. Voy a poner un audio de Vítor, ¿vale? Dale. Hola, buenas. Hola. Vicky. Hola. Lo del telescopio de La Palma es muy típico que entre países se alquilen el telescopio, sobre todo el de La Palma, que es uno de los mejores del mundo, como dices tú, es muy puntero. Es normal que se adquilen durante un tiempo para hacer ellos observaciones y tal. Sí, 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 yo eso lo sé. Lo que pasa es que luego en España, el tiempo que le toca a España están vacíos porque como las investigaciones son estatales, pues normalmente no suelen dar dinero a los astrónomos. ¿Sabes? De hecho, se quejan un montón porque quieren hacer investigaciones y no pueden, ¿sabes? Ese es el rollo. Entonces, normalmente, quien está usando esos telescopios es quien los paga, que son otros países. Entonces, y es como, bueno, pues tenemos aquí lo mejor del mundo que se lo lleva Alemania o Estados Unidos, de puta madre, ¿sabes? Porque el telescopio de La Palma está especializado en agujeros negros y el de, claro, y entonces el de Tenerife en el sol y en meteoritos, ¿sabes? Claro. Claro, entonces son muy importantes los dos. O sea, el de Tenerife monitorea el sol con el tema de las ráfagas estas solares del viento solar y todo eso. Sí, 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 pero pará, pará, pará. La inversión fue estatal en un comienzo. La inversión fue estatal. Es que ese es el rollo. Y ahí no está el problema, ¿viste? Yo qué sé. Porque además, a ver, es lo inverso al préstamo. Vamos a agarrarlo al revés. Yo hago un telescopio con fondos públicos y después rentabilizo eso alquilándolo y después genero, si querés, un pasivo, vamos, el mejor escenario posible. Genero un pasivo para el Estado, bien, pero los pagaron unos, se murieron y lo capitalizan otros. Esa vez. Es lo inverso al préstamo, por eso también es inmoral. Claro, tío. O que mira, o no, mira, lo alquilo a otros países y con el dinero de los alquileres lo que hago es pagar investigaciones españolas. Por ejemplo. Pero es que eso no pasa. Eso no pasa. No, no pasa. O sea, el alquiler va para el Estado, para lo que el Estado quiera, para el Ministerio de Igualdad. Por eso digo, en el mejor escenario posible, todas las partes cumplen, pero en la práctica no, porque es verdad, eso va a parar el Ministerio de Igualdad. Te voy a compartir, resulta que estaba viendo Twitter, recién así en vivo, y está el hashtag sin luz en este momento en Argentina, porque bueno, obviamente. Tenemos que hablar de Twitter, pero bien, pero cuéntame. Y entonces, la gente está compartiendo un video de una funcionaria venezolana que estaba mostrando que bien que funcionaba todo y cómo Venezuela se había arreglado. Mirá lo que es esto. A ver. Le doy play. Hola, mira cómo está mi pueblo. Mira, está todo. Mira cómo está mi pueblo. Mira, está todo. Uy. Venezuela. Venezuela. Es que hasta cuando quieren, pobrecitos, tío. Pobre, sí, sí, sí. Qué putada. Bueno, nos dice Argona95, ya se pichicatearon ustedes otro, un capital patriarca. Y yo tengo que bajar. Yo tengo que viajar mucho, entonces sí. No, no, la verdad que no quería, pero necesito el pase de mierda ese para poder viajar, porque si no, no puedo viajar. Esa es la realidad. O sea, que ya, ya, yo, ya sabéis que no. Yo ya sabéis que no, pero no porque, y lo tengo, es que esta pregunta es que me toca los huevos. No lo hago, no me lo he vacío porque no confíe en las vacíoes, ¿vale? Ni porque no crea que son, que son efectivas o no, sino porque no me sale de los cojones. Básicamente, no quiero, ¿vale? Hasta que ya no pueda más, que no pueda más me refiero a que, pues, me obliguen como a tipito, hasta que ya no me quede más remedio, ¿vale? Pero intentaré aguantar hasta los últimos momentos, pero no porque no crea, porque crea que las p***as tienen algo malo ni nada, sino porque no me da la gana. Básicamente, no quiero, ¿vale? Bien, tengo que contarte algo sobre Twitter, a ver si lo tengo por aquí. Te voy a contar una historia sobre Twitter, ¿vale? Resulta que ha pasado lo siguiente. Hacienda usa a Twitter como chivo expiatorio para lanzar un aviso a las tecnológicas. ¿Qué ha pasado? Bueno, el ministerio sorprende a los fiscalistas, incluyendo a la red social, en la lista de morosos. Twitter le dé plata al gobierno, ¿cómo le dé plata al gobierno? Señor, dice, bueno, entre los objetivos está presionada a las compañías obligadas a pagar la tasa Google, cuyo desarrollo, bla, bla, bla. Pero, bueno, eso tiene que ser... Pero, para, también, ¿ya existe la tasa Google, o sea, está en vigencia? Sí, 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 en España sí ya existe la tasa Google, una auténtica vergüenza. A ver, bueno, a ver, espérate, te leo dónde está lo que debe. A ver, Twitter, la red social fundada por Jack Dorsey aparece por primera vez en la lista de morosos publicada en la agencia tributaria. Se trata de la primera y única tecnológica que sale en el listado, el octavo que publica Hacienda desde diciembre de 2015 y lo hace justo cuando acaba de empezarse a liquidarse la tasa Google. Ha sorprendido en el sector y entre fiscalistas, vale. Bien, vamos a ver qué es lo que debe. A ver, no me acuerdo dónde estaba lo que debía. Debía como... Vale, las empresas... La tasa Google son las multinacionales que facturan no sé qué. Bueno, no me acuerdo qué era lo... Hacienda... Bueno, este párrafo. Este párrafo es oro, tipito. Este párrafo es lo máximo. Hacienda, con la tasa Google, ¿vale? Esperaba recaudar 1.200 millones al año con este impuesto. Cuantía que luego rebajó a 965. Finalmente lo ha tenido que reducir a 225 en su previsión para 2021 hasta noviembre. Los ingresos por este impuesto han sido de 166 millones. Es una maravilla. ¿Vos me estás diciendo que las empresas de tecnología que prácticamente no tienen ningún tipo de infraestructura física en España pueden movilizar toda su infraestructura a otros países y pagar menos impuestos? Fíjate qué cosas. Qué cosas. Ahora, Twitter no se está pensando en irse a Irlanda. No, 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 no. No, no está pasando eso. Dice, si hablamos de beneficios, Infoempresa refleja que Twitter ha alcanzado unas ganancias de poco más de 250.000 euros en España, lo que no le ha impedido tener una deuda de Hacienda de 800.000 euros. Pará, 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 pará. ¿Cómo? Ah, está bien, las ganancias. Está bien, está bien. Puede ser. Puede ser, puede ser. Dice, esta cifra supone aproximadamente una cuarta parte del 25% del negocio total de la red social norteamericana declarado en nuestro país. Un cuarto, la inversión de Twitter es nada. No existe en España. Nada, nada, no existe, no existe. O sea, es para pagar las oficinas y ya está. Claro, es para tener un idiota que te atienda en español si lo llamas por teléfono. No, y tienen 22 trabajadores en España. 22 trabajadores. Sí, 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 sí. Twitter es la única de las tecnológicas estadounidenses más conocidas en términos de marca, Facebook, Microsoft, Apple o Google, que han pasado a aparecer en la lista de morosos que publica la agencia tributaria de forma regular. Y lo ha hecho en la octava lista de morosos. Se trata de la segunda actualización en seis meses con el fin de cumplir con las novedades incluidas en la ley, y bla, 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 contra el fraude, bla, bla. Y el secretismo fiscal, te la debo. Ah, no, 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 en España no hay. En España si eres un moroso y debes más de 600.000 euros, apareces en una lista de morosos. No hay secretismo, antes sí lo había. Esto, pero esto lo puso el PP, ¿eh? Esto no lo puso, pues, hoy. Esto lo puso el PP. ¿Cómo les gusta la plata? Que la gente vote al PP, que está muy bien. ¿Cómo les gusta el dinero? Sí, 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 les encanta. Y señalar a personas con mucho dinero les encanta también. Además, hablando de señalar cosas que son irónicas, ¿no? Mira el proceso este, porque te es divertido. Político ve rico con dinero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, político dice que el dinero que tiene el rico es inmoral porque lo tiene el rico. Claro. ¿Sí? Pero, pero, también dice que el dinero es inmoral. Porque constantemente acusa a aquellos que tienen dinero de inmoral. El consumo es inmoral. La capitalización es inmoral. De hecho, no lo dicen con esta palabra porque quedarían como unos idiotas, pero el ahorro es inmoral para ellos. Porque el juntar capital es inmoral. Bien, bárbaro. Pero, cuando el dinero llega en menores cantidades al pobre, ese dinero es moral. Y cuando llega al Estado, es moral. Claro. Entonces, su problema real no es con el dinero ni con los ricos. Es que no lo tienen ellos. Es que no lo tienen ellos. Es que no lo tienen ellos, exacto. Bueno, y entonces nada, aquí dice, en su balance la red social arroja un total de 149.129 euros de pago en impuestos en España para el ejercicio publicado. Dice, en cuanto a los datos de facturación, Twitter alcanzó unos ingresos de 4.6 millones de euros durante 2020. Se trata de una cifra inferior a la cosechada en 2019 cuando arrojó la cifra de 4.8 millones. Y después dice que la red social tiene 22 personas, de las cuales 21 estaban contratadas como personal fijo. 12 de ellas son hombres por 10 mujeres. Machismo en Twitter. Me parece fatal. Esa aclaración completamente imbécil. Imbécil al final. Ponte cuenta de todos los datos, este es el más irrelevante de todos. Totalmente irrelevante. Yo cuando leí la noticia por primera vez en directo dije, pegaron mi porta. O sea, siguiente. Fernando Sánchez dice, monetizo audio usuario a Baray Renji. Feliz año. Vale, voy a buscarlo y ahora te lo pongo. Pero es que, claro, todo esto, tú recuerdas a principios de este año cuando a los youtubers, bueno, el youtubergate, el Rubiusgate. Ah, sí, 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 que terrible, terrible. Acuérdate, ten eso en tu cabeza porque vas a ver lo siguiente. Vas a ver, después de esta noticia, ¿vale? Ahora mira este tuit. Bien, coge el Rubius y dice, vaya, supongo que todos los moralistas de Twitter que me lincharon hace un año por irme a Andorra dejarán de usar la plataforma, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿La van a dejar de usar? Porque ahora es Twitter el boroso. Y no, 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 o sea, es que el Rubius no era amoroso. No, Rubius ni siquiera debía plata. O sea, Rubius se fue para pagar menos impuestos, pero no le deben dinero a Hacienda. Twitter le debe dinero a Hacienda. Esta es esta droga que ellos consumen que les hace creer que tuvieron un rol en la generación de riqueza. Claro, correcto. ¿Cómo que vos te vas a ir con la mía? Y vas a decir, no, 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 no es la tuya, es la mía. No, no, porque vos la hiciste acá, con las condiciones que genero yo. No, no, al contrario. Si yo tuviese las alternativas privadas a vos, me saldría más barato las condiciones que generas vos. Así que no, vos es una pérdida de dinero constante. Claro, y él pone aquí estas dos imágenes de la noticia y de las noticias de la televisión, de cuatro, diciendo nada, pues Twitter debe 800.795 euros a Hacienda y entra a la lista de morosos. ¿Qué comentarios crees que vamos a encontrar en, qué comentarios, qué tweets, respuestas al Rubius crees que vamos a encontrar? Bardeo, Bardeo, lo van a matar, lo van a matar. Bueno, dice, por ejemplo, a ver dónde estaba el famoso. Dice, no, consideramos que son unos insolidarios igual que tú, cuando él no le debe dinero a Hacienda. Insolidarios, insolidarios. De verdad esa palabra que quiero usar. Insolidarios. ¿Se dará cuenta este idiota que la solidaridad es voluntaria? No, 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 la solidaridad es impuesta. Y además la imponen ellos, porque estos son los que, ya te digo, a principios de año, vamos, fiscalizaron a los youtubers de una manera que era increíble, como si fueran defraudadores. Y no, o sea, es que ya te digo que el Rubius no le debe dinero a nadie. Twitter sí. Bueno, seguí, seguí, seguí. Lo que sigue después de Insolidarios, mirá. No, 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 el de Nataniel. Ah, vale. Dice, que te apoyo, que vivas en el país donde vos quieras, pero todos sabemos que te fuiste para pagar menos impuestos porque probablemente no estás de acuerdo en cómo se gestionan, pero no has hecho ni una obra benéfica. ¿Y a ti qué te importa? ¿Perdón? No, no, yo, con te preguntar, ah, bueno, no sé si podés, pero hay que preguntarle a Nataniel cuántas personas, con cuántas mujeres feas se acostó este año. Claro, Nataniel, exactamente. ¿Cuántas obras benéficas has hecho tú? No, 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 con... Yo me imagino el hombre saliendo de la pieza con la mujer fea, listo, hice todas las obras benéficas del año. Bueno, mira, este es el fuerte, le dice, los tienes cuadrados, chavalote, eres un jeta y alardeas de ello, deben a Hacienda porque cotizan en España, ya es más que irse a un país medieval y neoliberal, Andorra, medieval, para aprovecharte de España y de tus incautos seguidores. Aprovecha de España y sus encantos seguidores. Porque él se piensa que todos los seguidores del Rubius, que tiene como 40 millones, son todos españoles, o sea, que toda España sigue al Rubius, ¿sabes? Y es como, te das cuenta de que es muy probable que la inmensa mayoría sean hispanoamericanos de los que sigan al Rubius. Sí, seguramente, pero seguramente debe ser toda Latinoamérica, pero más allá de eso, si tiene un 50% de público en Latinoamérica, este idiota lo que va a decir es, bueno, debería entonces tributar en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Perú, o sea, le va a decir que tiene que tributar en otros países, porque esa es la lógica de esta gente, esta gente está perdiendo aceite. Claro, claro, claro. Y es que había uno, espérate, a ver si lo tengo por aquí guardado, que creo que sí. Supongo que porque Indarro perdiste todos tus followers y ahora vivís trabajando en una parería, ¿no? Mira, esto. Resulta que le dice este youtuber, este tío también es un youtuber, dice, voy a dejar de comer comida, por lo que dice, vaya, supongo que todos los moralistas de Twitter que me lincharon hace un año por irme a Andorra, dejarán de usar la plataforma. Y dice este, voy a dejar de comer comida porque Sergi Arola, cocinero, creo, no sé, me suda la polla, es moroso. Uno de estos morosos es Sergi Arola, que es un cocinero, ¿no? Se va a dejar de comer comida. Y le contesta al Rubius, hombre, dejar de comer comida, no, pero ir al restaurante de ese tal Sergi Arola y disfrutar de su comida cuando llevas un año tirando mierda de otros cocineros morosos, demostrando públicamente que no apoyas eso, sería un poco hipócrita. Y le dice, igual que la gente no va a dejar de usar Twitter ni va a dejar de comer, pero qué linchamientos hay todos los días y eso es lo que debería parar un poco contra todo el puto mundo. Se puede criticar eso, nadie merece tanto hate hasta ese punto, a no ser que sea Sergi Arola, jajaja, se ríe, ¿no? Y dice, lo importante, ¿Sergi es cocinero o no? ¿Es Sergi Arola Andy García tal? Y es que hay una respuesta que le dice, porque claro, este se pone a vacilarle ahora, o eso, echándole la bronca al Rubius como otro, pensando que no le iba a responder y después empezó a rebajarle el tono al Rubius, que es súper gracioso. Y bueno, porque están... Sí, que no lo paga el Estado, no. Agarra y hizo un video poniendo quién financia a los liberales. Y estaba yo en la portada. Entonces yo le escribo al que había escrito el guión y había filmado el video y había aparecido en el video, o sea, que él decía que era responsable de todo, le escribo por Instagram y le digo, che, muy interesante tu video, veo que me pusiste en la portada, no tenés ningún problema en venir a mi podcast a hablar del tema, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo él? ¿Sabés lo que hizo? Me sacó de la portada. En vez de venir a charlarlo, no, no, me sacó de la portada. Y automáticamente fueron otros youtubers que estaban en la portada y los fue sacando de a uno. En la portada después quedó Milet y Esper, no más. Y ha sacado a todo el mundo. Y eso pasa, eso pasa porque a veces te tiran la piedra esperando que vos no te des vuelta. Y cuando te das vuelta, es como que les cae la ficha. De repente son amiguitos. No, les cae la ficha. Que vos decís, pará, ¿cuántos seguidores tiene este flaco? Tanto. Y todos van a estar apuntando en mi elección en un momento. Sí. ¿Y yo quiero eso? No. Y entonces es como que, y no es que voy a mandar un ejercicio y nada por ti. Las cosas se dan normales. Yo digo, mirá, que él me... Porque además incluso hay millones de videos que yo no contesto. Porque no tiene sentido, reacciones a mis videos que no tienen sentido responderlas. Y por ahí entro y veo que ya los mismos comentarios lo están vacilando. Claro. Yo no tengo que hacer nada. Claro. Esa es la relación. Yo no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo que hacer es contenido mío. Sí. Es lo único que tengo que hacer. Sí, sí, sí. Dice Fernando, bueno, vamos a ver el audio que lo tengo por aquí ya preparado. Vamos a ponerlo. Hola, 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 chicos. Hola. Solo para saludarles y hacerles una pequeña recomendación. Ojalá puedan revisar el debate de gordofobia en el canal de Green Feet. Debatazo lleno de momentazos. Me sirve. Me encantaría escuchar su opinión acerca de ese tema y sobre todo el debate. Un saludo desde Indiana. Un saludo a Indiana. Muchísimas gracias, Fernando. Encima lo hizo en el canal de él, de COSO, de MMA. No, esto me voy a morir. No, además me sirve. Estoy armando un video de esto yo. Esto me sirve. Ah, bien. Dice Inquilino, esto refiriéndose al párrafo magistral que te enseñé antes de las previsiones de lo que iban a recaudar con la tasa Google, ¿vale? Como sigan bajando las previsiones del impuesto de la tasa Google, al final el Estado acabará pagando a las tecnológicas. Mira, ya que estamos, me voy a divertir un rato, y te voy a leer un hilo, te voy a hablar de gordofobia, lo voy a compartir. Ah, bien. Resulta que, como yo estoy preparando el video, tengo material, material de gordofobia. Pero déjame responder un momentito a Marlux. Twitter baneó al creador de la técnica ARN en Bac***. Lo tienes en mi canal secundario. Eso yo hablé de eso hace mucho tiempo ya. Mira. Sí, bueno, era un chico que era un, o sea, el que lo contaba en un hilo en Twitter, era un chico que era compañero o, no sé si era compañero o era alumno de este señor y contaba el caso de este señor, de lo que le había hecho con un montón de capturas, con un montón de papers científicos de lo que decía este señor, el creador de la técnica ARN y todo el rollo. Todos los papers científicos que le demostraba este señor que fue baneado de Twitter por hablar del tema del coronapito, o sea, una puta locura. Y dice, Lucas, ¿Twitter debe menos que lo que pierde Aerolíneas Argentinas en dos días? Es verdad eso. Van a bañar a, ¿sabes qué? No sale la lista de morosos a Aerolíneas Argentinas, qué extraño. Búscala, seguramente sí. No, en Argentina, digo yo. Ah, vale. Dice el casillero, hola chicos, criminalizo audio. Vale, criminalizo. Vale, ahora lo ponemos cuando tipito. Y noticias, muchísimas gracias. Tripito entonado se puso la pichicata y le saldrá un Pikachu por el Oyuqui. Vamos a escuchar el audio antes de que yo me meto con esto porque esto es largo. O sea, que a mí el tema gordofobia me encanta. Sí. Ah, vale, le doy al audio. Sí, sí, un día esto me van a cancelar, pero bueno. Ah, fíjate que el audio creo que lo tenía. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo? Eddie Roch. Nada más pasaba a saludar y quería hacer uso de mi estúpida y sensual voz para desearle a ustedes y a toda la banda que nos está escuchando, pues, feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Y ya sé, ya sé que ya pasó Navidad. No me linchen. No importa. Pero pues no nos hayamos hablado. Éxito y pues que tengan un excelente 2022 y nada, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Eddie Roch. Nos caes bien. Nos caes bien, Eddie. Nos caes bien, nos caes muy bien. Y feliz año para ti también. Feliz Navidad para ti también. Las Navidades no se terminan hasta el Día de los Reyes Magos. O sea, no entiendo. Sí, sí. Y si estás en Venezuela duran como hasta julio, así que tranqui. Bien, dice de la Errán López, Jesús Alberto, recordé el de Mike de Aparezco en la portada. Ah, el de Mike Wachowski, sí, 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 de Aparezco en la portada y sale tapado siempre. Vale, dice Felipe VI que lea a ese décar. Vale, vale, aquí está. Acá, una miena. Ah, vale, que se me pasó este superchat. De Chiquibum, muchas gracias. Sois vida para mi mente, mis opresores. Fachiste. Buenas noches. Feliz Navidad a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Felices para vos. Se nos pasó tu superchat, perdona. Sí. Vale. Dale ahora. Sí, 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 te voy a contar. Resulta que esta es una nutricionista. ¿Sí? Entonces dice, cuatro razones por las cuales mandar a alguien a perder peso no está basado en evidencia. Nutricionista. Pasón uno, acá hay un ejercicio mental. Sí. Tener un peso mayor no equivale directamente a una peor salud. Vale. Ya entramos mintiendo, pero bueno. Ya empezamos mal. Ya empezamos mintiendo. Bien. Sigue. La salud depende de muchos factores. Y solo el 36% está en nuestras manos. Yo quiero que veas que no estamos hablando de la gordura. Ahora está hablando de la salud. Sí. Fíjate cómo se desvió del tema. Bien. La salud depende de muchos factores y solo el 36% está en nuestras manos. ¿Y quién resuelve los determinantes sociales? ¿Y quién resuelve los determinantes sociales? El cuidado médico, el ambiente físico y el estigma. Señora. Si tenemos el poder de decisión del 36% de lo que pasa en nuestra salud, me parece que deberíamos usarlo. No sé. Si yo le digo a ella, mirá, hay un 36% de posibilidad de que haya un descuartizador en tu baño. Yo no creo que ella entre al baño. Ahí el porcentaje seguramente va a pesar. A mí me parece que, primero, no creo que solamente tengamos 36% de control sobre lo que nos pasa en salud. No creo eso. Porque si vos te empezás a comer plutonio todos los días, yo creo que te haces mierda. Pero bueno. Pero más allá de eso, señora. Por favor. Mirá. Dos. Perder peso. Esta es genial. No es fácil. Ok. Ni se logra de forma segura y sostenible en el tiempo. La mayoría de las personas recuperan el peso entre los 2 y los 5 años después del proceso de cambio de hábito. Dos tercios ganan más peso. Primero. La mayoría no es un número. Claro, ¿no? La mayoría es. La mayoría es lo que... Me encanta. Y lo remarco porque... ¿Por qué no dijiste los números ahí y todos los demás lo dijiste? Pero no importa. Raro. Segundo. No es argumento, ¿sí? Que yo le diga, che, Vicky, no dejes de fumar. Porque en general la gente vuelve a fumar. Claro. Eso es estúpido. Eso no es un argumento. O sea, el argumento es no pierdas peso porque total lo vas a volver a recuperar. Porque hay gente, porque hay gente que lo recupera. Claro. No pierdas el peso por eso. ¿Entendés? Vicky, ni se te ocurra tener un par de años de más salud. Ni se te ocurra. ¿Cómo vas a tener eso? ¿No ves que después te hace mierda igual? O sea, me encanta porque acá caigan todo fuego. Drogadicto, alcohólico, todo. ¿Qué es eso? ¿Qué estás tomando agua? No. Vos tomás whisky y manejás. ¿Me escuchaste? Vos tomás whisky. No, no, no. Bien. Tres. La pérdida de peso no mejora la salud. Empezamos de vuelta. Dando que el peso se regana. Claro. Ya está. Pero además es su propia antítesis. Yo creo que escucho. Es noticiatista. Yo la quiero pisar con el auto. Pero escucha la cosa que dice. No, obviamente que no, ¿no? Por la duda. Dice, la pérdida de peso no mejora la salud. ¿Sí? Porque, porque, dado que el peso se regana, la mayoría de las personas experimentan un deterioro en la salud como resultado del efecto YouTube o rebote. Pero bien, o sea, lo que vos estás diciendo, que además del efecto rebote, estar gordos te hace mal. Claro. Pero estás diciendo que no estar gordos te hace mal. Es que, yo no sé, el proceso mental, tío, de verdad te lo digo. No, no, no. Entonces dice, estigmatizar a las personas no ayuden a que mejoren sus hábitos. Eso no es de todo cierto. El estigma solo se ha asociado con el... No, pero a ver, estigmatizar está mal siempre. Pero para todo el mundo, estigmatizar está mal. O sea, para una persona que está gorda, no le vas a estar todo el día. Estás gordo, estás gordo, estás gordo. No, no, no. Eso, no. No estoy diciendo eso. Pero el rechazo, pero este es el problema. Esta gente, cuando habla de estigmatizar, acá estoy sacando conclusiones de mi culo, ¿sí? Pero esta gente, cuando habla de estigmatizar, lo que habla es de cosas como, por ejemplo, che, mirá, no me quiero acostar con vos porque no me gusta tu cuerpo, cosas, ¿verdad? O sea, realidades inevitables. Sí, 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 sí. Que la publicidad use en cuerpos normativos. Claro, eso no es estigmatizar. Claro. Eso no es estigmatizar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es estigmatizar para esta gente? Mirá, corchula. Corchula, guapísimo. Muchas gracias. Aliempito, mi virreinato favorito. No, ¿cómo que virreinato? ¿Virreinato? No, que lo pongan con una V larga. No, virreinato va así, va con V. No, no, porque si lo pones con V, significa que vos sos, o yo soy tu lacayo y vos sos la reina, porque eso era el virreinato. Entonces, que lo pongan con una V larga y somos dos reyes. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. O bisexuales, no sé cuál. Reyes bisexuales, está bien. Sí. No, a ver, yo te entiendo, pero el problema es que es estigmatizar para esta gente. Entonces, yo no, no, no. Y esta mina es nada. Mirá. Es nutricionista, peso inclusivo, estudiante, PhD, psicología, estigma de cuerpos gordos, contenido en Instagram. Y cuando vos entras a Instagram, te querés matar. ¿Por qué? Porque su Instagram es una porquería. ¿Qué quiero que te digas? Esas publicaciones así, eso, eso. Esas frasecitas y tal. Sí, exacto. ¿Qué significa la correlación? ¿Qué correlación es causalidad? Lo que dice ella, e insiste mucho, y es uno de sus grandes temas, es que haya una correlación. O sea, que, por ejemplo, la mayoría de los gordos tengan problemas cardíacos, no significa que sea el causante. Claro. No, no. Ni que tampoco un agravante, no. Tipito, yo te puedo dar una solución a todo esto que está planteando esta señora. ¿Cuál? Mira, tarjetas, tarjetas de visita, como tarjetas de visita, tarjetas no me pese, disponibles ya en las cirugías de los Estados Unidos. Sí, las vi. Lo has visto, ¿no? Bueno, esto es real, ¿eh? Esto está pasando. ¿Qué son las tarjetas no me pese? Si queréis, os lo cuento. Sí, 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 por favor. Yo tengo imágenes, si querés. Vale. Yo también. Yo tengo vídeo. Ah, bueno, bueno. Todo tuyo. Acaba de mi canal secundario hace una hora. Todo tuyo, todo tuyo. Bueno, tengo vídeo. No, tengo vídeo mío comentando. Ah, yo me seco con el carpincho. Bueno, estoy mojado, pero así con el carpincho comunista. Bueno, pues te cuento. Las tarjetas no me pese, ¿vale? Son unas tarjetas que dejan algunos médicos. También las puedes encargar por internet para tenerlas tú, ¿vale? Cinco tarjetas, un dólar. Son tarjetas como de visita que tú le entregas a tu doctor en las cuales dice lo siguiente. Vamos a ver si lo encuentro. Vale. No me pese a menos que sea realmente entre... Es que lo voy a compartir. Esperad, un momentito. De tener pantalla. ¿No te das cuenta que estamos en una época donde el doctor tiene que sentarse a enseñarle medicina a alguien que no cree por ideología? Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Estamos en una época, una época oscura. Bueno, aquí está, ¿vale? Este sería una tarjeta. Don't wake me unless it's really medically necessary, ¿vale? Si tú no necesitas, lo voy a leer aquí, si tú no necesitas saber, conocer realmente mi peso, dime, tell me why, dime por qué, si necesitas realmente saber cuál es mi peso, dime por qué, y te diré, y te daré mi consentimiento, mi información consentida. ¿Sabes lo que yo le diría? No, no se preocupe, señora, siéntese en esta silla pequeña de playa. No, claro. Y cuando se rompe le voy a decir, ah, mira, qué curioso. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, dice John Alcorta, disculpe, caballero, si pote enojado, podrá usted decir lo que quiera, pero aquí, allá y en el fin del universo, manda alienada. Ah, eso lo dicen porque estamos en el canal de ella. No, pero a mí en todos sitios me dicen la jefa, no sé por qué, porque yo no... Tenés cara de si una mujer dirigiría a la mafia, serías vos. Tengo cara de mafiosa. Claro, tenés cara, ¿sabés de qué? De que la que levantó la mano para decirte algo más, no la volvimos a ver. Eso tenés cara. De Orrenici, ¿no? Más o menos. Sí, 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 de una persona que lleva a todos los lugares donde va Rosas, y te regala una y no te dice nada, y te da un beso y se va. Es que es como, ¿me tengo que sentir alagado o tengo que salir del país? Estoy súper malos conmigo, yo soy súper buena, no hago esas cosas. Tenés un carácter re contrajodido. No, tío, tengo un carácter, si soy un oso de peluche. Lee Lir Cerso, dice, ¿cómo capitalizo un audio? No me he entendido, no se me ha entendido antes. Y Cerso, aquí abajo lo tienes donde pone importante. Envíanos tu Aliempitos Audio a Instagram por Instagram. Eso es. Y dice Bravido, ¿alguien sabe dónde regalan el título de nutricionista que consiguió esta tipa? Me gustaría tener un título de... Bueno, él también. Ahí, ahí, va a ver. Le tocó en un huevo kinder. Sí, 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 que no lo comió, obviamente, ¿no? Que lo comió, que lo comió, que lo comió, que lo comió. Bueno, igual ella es flaquísima. Sí, 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 sí. Bueno, las tarjetas estas, vale esperar, por aquí, esta es la parte de atrás. A ver. ¿Por qué? Espérate, a ver si lo puedo poner más grande. A ver, ahí. ¿Por qué? La mayor parte de las condiciones de salud que se informan se puede hacer sin conocimiento de mi peso. O sea, la mayor parte de cosas que yo tengo de enfermedades, si no sabes mi peso no pasa nada. Género y peso, señora. Ahora, cuando se concentra en mi peso, me estresa. Me estresa. Ay, ¿sabes? Yo me encantaría decir que... Y eso no es saludable, lo pone entre comillas, el estrés no es saludable, ¿eh? Sí, 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 yo me imagino el tipo que va al médico... El sobrepeso sí, pero el estrés no. El tipo que va al médico le dice, mire, doctor, me están sangrando las axilas y la última vez que vino usted no me dijo nada. Sí, el tema es que usted tiene un cáncer radioactivo. No se lo podía decir porque se estresa. Claro. Entonces yo no le dije que tiene un cáncer radioactivo, porque no vaya a ser que se estresen, ¿no? Y bueno, sé que usted apuraría a visitar a la mujer porque como mucho le queda media hora, pero... Bueno, dice, pesarme cada vez que vengo por... Sí, cada vez que vengo a verme acá, sí. Y hablar de mi peso es un problema... Sí, sí, es un problema que perpetúa el estigma del peso. Una... Conocida y seria el riesgo de la salud. El estigma del peso es un riesgo para la salud. Conocidísimo. Conocidísimo. Usted sufre de estigma del peso. Me encuentro mal. Me duele la cabeza y tengo estigma de peso. Claro, sí, sí. Mire, señor, tengo que decirle algo. Hoy no puedo trabajar porque tengo estigma de peso. Sí, sí, sí. Usted sufre de un severo caso de estigma de peso. ¿Qué significa eso, doctor? Que como es gordo... ¿Y cómo lo supero? Sí, como es justamente lo que no haría. Eso es. Y luego ya lo último dice... Yo mantengo hábitos saludables independientemente del estado de mi peso. Lea, lea... O sea, le manda a leer porque es progre y los progris ya sabes que siempre te mandan a leer. Sí, salud en cada talla. A ver, esto ya lo discutimos una vuelta, pero... Nadie niega, nadie niega de que vos podés tener un cuerpo normal, con panza y estar muy saludable. Nadie niega eso. Es más, yo... El sobrepeso no tiene por qué ser una... No, pero la obesidad sí, tío. Exacto. Primero, la obesidad sí. Y segundo, vamos a ser completamente honestos. La razón por la cual son obesos no son porque tienen healthy, como dijo... Isius. No, 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 no. Que lleva una vida sana y todo lo demás. Claro, si llevas una vida sana, no estás obeso. No, no, podés estar gordito, pero si llevas una vida sana no estás así. Y de vuelta, si vos querés ser obeso y estar en buena condición física, tenés que hacer triple ejercicio que alguien. Claro. Tenés que hacer triple ejercicio que alguien, porque además tus músculos tienen que tener tu fuerza para poder hacer los ejercicios necesarios, además sumándole el peso a tu cuerpo. Claro. O sea... Bueno, Lib capitaliza un audio, así que vamos a ver el audio capitalizado de Lib. Esperar que lo pongo. A ver, espérate un momento. Aquí. Vale, voy a poner el audio de Lib. Aquí está. Sobre lo de la gordofobia, hace tiempo leí un fragmento de un libro que se llama Tienes derecho a permanecer gorda, que de hecho es citado en varias guías contra la gordofobia. Y supuestamente existe una cultura de la dieta, que es una industria multimillonaria, y entre esas incluso también se habla mal de las personas, de las empresas, que venden ropa para gimnasio, porque supuestamente esto también es gordofobia. O sea, todo lo que son los médicos bariatras, los gimnasios, ¿quién vende la ropa para gimnasio? O sea, que hay que ir al gimnasio con un saco de papas puesto. Con tela de saco. ¿Cómo vamos al gimnasio si no? Pero que a ver... Ah, que todavía no ha terminado. Bueno, di, di, di. No, 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 no. Dios. Todo ese tipo de cosas supuestamente están mal. Claro. Ya está. Bien. ¿Sobre qué es cierto que existe todo un negocio detrás del bajar de peso? Pero por supuesto. Por supuesto. Donde haya una necesidad y un negocio para empezar. Claro. Y segundo, que hay medicamentos que son una porquería. Por supuesto que hay medicamentos que son una porquería. Que hay cosas que tienen efectos secundarios que son peligrosísimos. Pero sí, hay efectos secundarios que son peligrosísimos, sin duda. Ahora, ¿es la única forma de bajar peso a tomar un montón de medicamentos? No. No. Claro. Entonces, existe una alternativa sana. Y el hecho de decir, existe un mercado del adelgazamiento y todo, bla, 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 también hay que decirlo, como todos los mercados, es voluntaria la participación en el mismo. Y tú puedes hacer dieta sin pagar nada. O sea, tú puedes hacer dieta, puedes ir a un nutricionista, le pagas una vez y ya está. Y te la haces la dieta y punto. Si quieres. Bueno, no vayas a esa nutricionista. En España está la seguridad social también. No vayas a esa nutricionista que vimos recién porque... No, a esa no. Yoratan Zárate, dice Vicky, te daba un beso en la frente y los demás ya saben. Y gracias, Yoratan. Y dice Cafio, como el joker y si usa el palito, que sea con helado. No entendí. No, no te entendí. Bueno, y dice... Gracias, Cafio, de todas maneras. Axel dice... Vicky Tipito, es que un doctor debe saber el peso de los pacientes para administrar la medida de medicamento adecuada, entre otras cosas. No. No, no, no. No es altante. Pues a ojo yo creo que tú pesas 120 kilos. Te voy a poner... Toma un... Sí, toma un sándwich de Valium. Comelo. Dice Iván, tendría que haber solo sillas de plástico en la sala de espera. Claro. Sí, sí, si el peso no importa. Bueno, cuando va el doctor... Ah, es usted la señora. La señora que no hay que empezar. Yo sería el demonio. Yo le reemplazo todas las baldosas del curso de la sala de espera por todas las cosas. Balanzas. Balanzas. Ah, bueno. Todas balanzas. El piso es una sola balanza. Y yo estoy así. Dice Moisés, a la balanza que compré le chupa un huevo. Tírala, tírala. Tírala por hija de puta. ¿Cómo que le chupa un huevo? Tírala a las mierdas. Tiene que tener emotis de corazón. Sí, no, no. Sí, ahora tiene el corazón azul. ¿Te pesas? Claro. Sí, sí, sí. Me pesé y salió en la pantalla. Error. Y ahí es cuando decidí cambiar mis hábitos alimenticios. Bien. Sí, sí, sí. Es lo que pasa. Yo por ahí me subo la balanza y digo, tengo que cambiar y tiro la balanza a la mierda. Bueno, dice Lip Cerso. Capitalización completada. Los adoro. Los adoro. Vale, pero ¿cómo te llamas en Instagram? Lip Cerso. Vamos a buscarlo. No sé cómo te llamas en Instagram. No sé quién eres en Instagram. Lo siento muchísimo, pero no sé quién eres. Lip Cerso no me sale nadie, ¿vale? Si me lo pueden poner en un chat normal, yo lo leo. En un chat normal y aparece chat. En un chat. Mi cara de chat. Dice, como en amor ciego, el tema de la silla. Ah, vi el otro día un video que me hizo reír mucho. Estaba la silla y viste que corren dos personas para ver quién se sienta. Y era en un partido de básquet. Entonces, cuando la mujer está por la parte de adelante de la silla, para la música, para que gane la mujer. ¿Y sabe lo que hace el hombre? En vez de sentarse en la silla, se la corre. Y se cae de culo y se sienta él. Y todo el mundo... Quisiera ser ganada la mujer y salió todo mal. Bueno, Víctor ha capitalizado un audio, vamos a ponerlo, porque es V Manuel 91. Aquí está, vamos a darle. Hola, Vicky, por favor, ilumíneme. Primero sacan la disforia de género de la lista de trastornos de salud mental. Y ahora pretenden decir que la obesidad no es problema de salud. ¿Se justifica que en 2021 empiece a desconfiar de la ciencia? Creo que justifico que existan los terraplanistas. Que justifica que existan los terraplanistas. A ver, yo no desconfiaría de la ciencia. No, de las organizaciones. De las organizaciones, sí. Y sobre todo los estados. Y sobre todo de todo lo que sea pensamiento... Pensamiento, wow, tío, o sea, esta puta mierda. O sea, ¿cómo no te voy a pesar? ¿Estás tonta o qué? A ver, es muy turbina andar borrando enfermedades. Es turbio. ¡Mira una tipa panda! ¿Se sacó la máscara? ¡Ay! ¿Y la máscara? Bueno, ven, ya está. Ya están todos los enmascarados, ya están descubiertos. Escuché a una chica decir que sean empáticos y no feliciten a una persona que bajó de peso. Eso lo ponía ahí en lo de las tarjetas, también lo ponía. Porque ofende el pensar que ahora es más sano que antes. Curiosidad. Esa chica subió de peso. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Si una chica baja de peso, yo puedo entender que es por dos probables razones. Una, tuvo algún problema médico. Dos, lo quiso hacer. Y si lo quiso hacer, me parece que es muy bueno felicitar a alguien por cumplir su objetivo. De la misma manera que viene aquí y me dice, yo sueño con ser obeso. Y de repente apareciendo una pelota. Te felicito, chavos, lo lograste. No, si te viene alguien y te dice, no, sueño con ser abogado y se licencian abogados. Sí, voy a hacer una comparación que les va a gustar, pero sueño con dejar de ser alcohólico. Porque no deja de ser una adicción por la comida también. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, no muy feliz mi comparación porque bueno. Sí. Bueno, y tenía yo que te iba a enseñar aparte de esto. Ah, sí, lo de los personajes femeninos. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos o quieres enseñarme tú algo antes? Yo tengo algo un poco oturrina, pero que resulta que mujeres fueron obligadas en Estados Unidos a compartir cárceles con hombres transgéneros porque piden ayuda de casos, para casos de abusos seculares. Lo sé. Terrible. Terrible. Again, porque no es la primera vez que pasa. Y eso fue por lo que funaron a J.K. Rowling. J.K. Rowling comparte eso y pone la frase de 1984, la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza, y comparte esa noticia. Y bueno, y la funaron, pero de una forma, pero de una forma, o sea, diciendo que transfoba, que si no se iba a callar nunca, que todo el mundo la admiraba y que, bueno, unas cosas, pues sí. Y si fue precisamente eso, lo de que en las cárceles, bien. Yo te tiro una. Luego de ser una genia, la alcaldesa demócrata de Chicago, Lori Leifut, que, bueno, no importa, es rara la cara que tiene. No, no sé, en serio. Pero bueno, yo ya comparto la pantalla y se va a spoilear lo que trata, pero bueno. Vale. ¿Ves que no? Parece un perro carlino, tío. Ay, pero qué mala soy, tío. Para mí se le está cayendo la cara. Se le está cayendo. Le han hecho como ese efecto de Photoshop de bajar con el filtro licuar, ¿sabes? Se la han bajado así, sí, sí. Esta sí que va de frente, ¿eh? Sí, va de frente. O sea, ahí puede aterrizar uno de los aviones de la aerolínea esa. Acá los viejos se rebanan. Se van para abajo. Bueno, en fin. Esta alcaldesa lo que hizo fue desfinanciar a la policía. ¿Desfinanciar a la policía? Ah, eso es un plan sin fisuras también. Claro. Eso es un buen plan. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora le pide a la policía que vaya a salvarlo. Es que imagínate lo que es, que vos sos un ladrón en Chicago y de repente te enterás de que no le pagan más a la policía. O sea, bueno. De verdad. Pero aquí. ¿Qué fue? La wouquitud. Claro. Bueno, dice Liv que falta un poquito de su audio. Vale. Espera. Vamos a escucharla. Y por supuesto que a mí me parece una tomada de pelo y me da mucho coraje. Muchas de las personas en mi familia han fallecido por diabetes. Entonces me molesta un poquito todo este discurso a favor de estar gordo. No es a favor de aceptarse como es ni nada por el estilo. Es a favor de la obesidad. Claro, porque es que encima a mí lo que más rabia me da, tío, es que el movimiento Body Positive empezó con una causa muy noble que era la de todas las personas que tenían deformaciones, mutilaciones. Problemas de nacimiento, de estos que... Pues todas esas personas pues que les costaba integrarse a la sociedad y encontrar trabajo y tener una vida normal. Con eso empezó el Body Positive que es una causa totalmente buena. Y ahora la izquierda se ha metido ahí con el rollo de los gordos. Sí, pero vos tenés... Yo te entiendo, sí. Pero tenés todo así. Hoy en día las mujeres son una minoría, Vicky. El 50% de la población es una minoría. Y que cuando se agregan a la lista se agregan con ciegos. O sea, descapacitados y mujeres con el subsíbulo Estado. Para ellas es lo mismo. Yo me imagino la charla con un ciego me parecía desopilante. Que el ciego le diga no, igual la vida es muy dura porque bueno vos entendés de nacimiento qué es ver el mundo yo lo capto de otra manera así que no sé yo me imaginaría... Pero a mí me ha primer patriarcado. No, y la otra idea sí, te reentiendo yo nací con vagina. Claro, claro. Es que a mí es que yo nací con vagina yo nací con un techo de cristal nací con el patriarcado miéndome y claro es que sí somos iguales. Dice The Void Beta que capitaliza audio ya lo tengo aquí. Vamos a escuchar. De Chile yo tengo esto mira, ante la incertidumbre el 70% de las empresas presentes en Chile no están planificando inversiones para el 2022. Pero, pero, pero Boric, todo bien. Todo bien. La bolsa hizo así. Todo bien. ¿Qué bolsa? ¿Qué es eso? Se hizo bolsa. Sí, sí, sí. Bien. Voy a poner el audio de Santiago. ¿Qué onda tipito? ¿Estás acá con Onis? Aló. ¿Qué onda tipito? ¿Te gustó el carquillo? Me regalaron esto. Olvidaste y omitiste el pequeño detalle. Que la persona que diseñó eso y tejió eso es una persona excesivamente kirchnerista. Mirá la tienda. Mirá la tienda de donde vino ese carpincho. Es brillante. Ah, Dios. Y vayan todos a verla y a mirar a esa señora y a decirle que su trabajo es maravilloso. Ahora vamos a ir a ver. Para, voy a buscar la tarjetita con la que vino y entramos a su intranemigo. Vale. Dice Marcos Esa alcaldesa Esa alcaldesa es Beatles ¿Sí? Sí, sí, la verdad parece un poco. Y luego dice Jonathan Sárate la banana en la heladera mirándote cómo vas por tu cuarta ronda de ensalada de fruta. Por favor, gente colaborar con los likes Hacer caso a Jonathan por favor Hacer caso a Jonathan todos Albertico dice Mis dos youtubers favoritos los mejores del mundo mundial Saludos desde Chicago Un cubano Tu alcaldesa Acabamos de ver a tu alcaldesa Ah, qué grande Albertico, tu alcaldesa La próxima vez vota mejor por favor No, yo supongo que no voto Yo soy Estoy por sentado Albertico no habrá votado Albertico tiene cara tiene cara que no le vemos la cara pero tiene cara de que él votó por Codos Él nos ve a nosotros así que ya algo bien hizo Exactamente Sí Y dice Alan Vega Está bueno el resbalín de Piojo La alcaldesa La alcaldesa de Albertico El banshee jumping para Piojo Dice Dicen los mod no remunerados y explotados que le que le Cerso es Neon Twister en Instagram Vale, vale Alan Vega Vale, vale, vale Neon Twister Yo no lo veo tan K ¿Qué quiere que te diga? Está Borges que no es K justamente, ¿no? Bueno, esto sí Esto de buscar alguna guerrera mujer en la historia y sacársela del culo eso sí Harry Postre ¿Esto quiénes son? Personalizados Pero es que a ver la única que yo sé Fabi Cantillo Ah, ok Fabián Cantillo y supongo el otro que es Finto Pais eso es súper K Dorrego Ok Ay, no esto sí esto es una de las abuelas de Plaza de Mayo esto es una basura esto es una basura esto debería ser un muñeco vudú Ay, mirá quién está está Tokio de tu serie favorita Sí, de la casa de papel qué bien Sí, sí, sí de la garcha de papel Dios mío qué mala que es No, sí es súper recontra mega K no hay nada que hacerle León Gieco está, Dios mío ¿Qué? Yo me pregunto Calzagan Calzagan no es K Calzagan mola Calzagan No, bueno pero mirá esto Me gusta Acá Mirá Tío, ¿por qué mezclan a Calzagan con todas esas cosas? Chávez Mirá lo que es esto Fidel ¿Y este quién es? Néstor Kirchner Ah, sí por los ojos Mirá Qué genia Ah, bueno por lo menos lo puso bien Ay, no ¿Qué pone? Yo un familiar gorila Gorila es de derecha Sí, gorila es antiperonista pero acá no es gorila el papa Pero bueno y le está regalando una Cristinita Mirá vos Ay, Dios Dios mío Qué espanto Acá está Fito obviamente No, Fito Chari García No, no la verdad que no Dios Habría que preguntarle si hace un mini Videla Cosa que te Por encargo Claro un encargo le decís o yo pedirle que me haga el muñequito a mí El tipito enojado A ver hasta dónde a ver qué pasa si coaliciona o le gana al capitalismo Es interesante A ver Neon Twister Vamos a ver Neon Twister A ver solicitudes de mensajes Espera a ver Neon Twister Yo tengo la teoría de que tus videos Vicky deben ser los únicos videos cuya línea temporal se ve más complicada y compleja que la mía La niña temporal de cuando yo edito mis videos termina siendo un alfajor un choc de cosas Tus videos deben ser los únicos de todos los que conozco que debe ser todavía peor que los míos Sí Sí Te lo digo que es verdad porque sí Mira lo siento muchísimo pero Neon Twister no me sale Lo siento de verdad Acabo de darle a lo siento mucho pero es no es en mi Instagram es en el Instagram de Aliempito arroba Aliempito a lo mejor lo estás mandando al Instagram de una alienada es en el Instagram de aquí arroba Aliempito ¿Vale? Dice Manuel Lagalaye también es la que dijo que no iba a darle la palabra a periodistas blancos a la alcaldesa de Chicago vaya vaya cosa tío vaya señora muchas gracias a Manuel Lagalaye por hacerte miembro ¡Mua! Bienvenido muchas gracias y luego tenemos también por aquí esperad vamos a ver si termino los super chat dice en cuanto a Chile seamos positivos ahora por primera vez en la historia el estado chileno no será un estado violado bueno por lo menos no piensa lo mismo el violador eres tú eso viene de Chile yo creo que decir en cuanto a Chile seamos positivos es exactamente lo mismo que decir en cuanto a la pandemia seamos positivos en cuanto al bicho en realidad seamos positivos me parece que es exactamente lo mismo vamos a dar positivo todos en coronapito y en feminismo también y en feminismo no 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 yo de hecho a ver este es mi video más largo el que estoy haciendo sobre esto sobre Bori se fue a la mierda ya este video tiene 30 minutos sin llegar al punto o sea sin agregar fragmentos porque tengo que agregar todavía los fragmentos de Bori claro o sea se va a la mierda se va a la mierda pero y me parece que es largo y tedioso muchas cosas en otras no pero nada tengo lo recomiendo recomiendo porque no dejo pie con bola destruyo su discurso desde la lógica no no necesito si quiere como siempre no es necesario tener ir a respaldar respaldar todo si quiere se puede respaldar todo lo suelo respaldar pero acá no había necesidad que había estupideces porque lo que dice son estupideces Argentina es mi respaldo dice Sabrina Schmal amor setos llego hype tarde atrapada por economic manía me reolvidé que era miércoles que mal lo dejo subido Vicky si lo dejo subido para miembros del canal para vos me estás diciendo que Sabrina Schmal una persona una persona que siempre nos ha seguido siempre ha sido fiel siempre nos ha visto te lo estoy diciendo por economic show si 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 o economic manía sea otra cosa economic manía a lo mejor es otra cosa pero si nos ha dejado nos ha dejado ahora por lo menos te podrías hacer miembro del canal para poder verlo si quieres entero no sé yo voy a voy a ir a un rincón a llorar un rato si yo también yo también o sea me parece me acaba de romper el corazón espérate a ver si tengo algún emoticono cambiar emoticono a ver con una sonrisa y a ver algo a ver corazón tristeza donde está no hay corazones rotos pero hay personas llorando vamos a ver esperar que lo cambio personas llorando me parece adecuado si llanto fuerte así me has dejado así me has dejado Sabrina así me has dejado en fin ¿qué te parece si te enseño el el secreto de la inmortalidad bueno eso estaría bien pero no lo tengo pero te voy a enseñar donde lo tengo espera aquí el secreto de la inmortalidad sí vamos personajes femeninos esto es un artículo de tomatazos del año 2020 ¿vale? pero por alguna razón nadie me lo había mandado hasta ahora y es como ¿por qué no me habéis mandado esto? o sea desde noviembre que se publica este artículo hasta hoy nadie se le ha ocurrido que esta maravilla yo no la tenía que comentar desde luego me parece muy mal acá me dicen hablar con Dalas tipito me encantaría yo no tengo problema a ver si fuera por mí me sentaría a tomar un porrón con Rubius pero bueno dice empecé con Joel y seguí con Rayo jajaja perdón mil perdones bueno vamos a ver yo estoy llorando a ver no sé el daño ya está hecho Sabrina lo siento sí 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 bien vamos a ver esto ya uy perdonar aquí agregar a la transmisión bien empezamos mal yo lo sé que empezamos mal porque está aquí Capitana Marvel ¿vale? y está la leyenda de zorra que yo banco yo banco pero tengo si querés hablamos un ratito de la leyenda de córra sí 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 de hecho va a salir o sea no bueno personajes femeninos que amenazaron la masculinidad frágil de tipito enojado ¿vale? dice algunos espectadores aún tienen problemas al ver a una mujer frente a una cinta tenemos un montón de ¿cuál eras dos? cinta de película no cinta de correr porque eso si no volvemos al tema anterior de una cinta joder con la mosca de verdad yo me imagino la mosca en este momento streameando por moscatub diciendo aquí jodiendo a estos libertarios hijos de puta que bancan a mi ley cabrones streameando es una mosca comunista bien vamos allá vamos a empezar bueno aquí te mete la típica chapa de tomatazos que tiene que poner mucho texto para rellenar pero bueno vamos a leerlo porque siempre es interesante siempre es interesante porque aquí nos mete un poquito de feminismo bueno espera Manuel en Manuel dice hola queridos yo igual que Sabrina me olvidé de Aliempito ¿esto qué es? ¿qué es esto? me clavé alta siesta y recién me levanto Tipito ¿tenías algún discurso preparado por si ganabas el Martín Fierro? de hecho voy a spoiler un poco sí fue el que dijo Danan porque yo le dije a Danan que cualquiera de los dos que ganara lo primero que tenía que decir es que este este de Martín Fierro no lo gané ni yo ni nada lo ganó el liberalismo porque todos los candidatos somos liberales eso para mí era correcto y lo dijo estuvo muy bien y después tiró un OSS Cuba un SOS Cuba que no sé de cuándo pero no importa que lo tiró ahí pero sí mi discurso iba a ir por ahí pero teníamos una infinidad de chistes preparados que pretende es retentador es retentador de todas maneras estoy un poco contento de no haber ido porque nada se ganó Martín Fierro un bebé Vicky ¿cómo? un bebé ganó los Martín Fierro son como los Golden Globes para que te hagan una idea sí bueno hay uno que lo ganó un bebé ¿un bebé? un bebé un bebé ¿por qué? de dos años ¿por actor? porque le hicieron una cuenta de Instagram y se volvió viral y es el hijo de un actor famoso y se ganó el Oscar de oro digamos qué burrada tío por lo menos la verdad que prefiero no haber ido a eso hubo algunas cosas medio extrañas bueno dice Felipe VI cero problema en ver la frente de una mujer en cinta la frente de una mujer en cinta en la cinta de correr o en cinta de estar embarazada o en una cinta de película maravilla el lenguaje español qué qué profundo y cuántas capas qué fácil que es para una persona que habla otro idioma aprende es facilísimo como no le cagamos nada a la vida bueno dice a ver si este funciona que capitaliza audio ¿cuándo lo pongo? ¿antes o después de ver esto? antes así esto lo vemos tranquilo vale porque si no no vamos a volver a ver si este funciona vamos a ver si lo tenemos por aquí aquí está vale ya lo tengo déjame ponerlo control C control V me mata estoy hipnotizado por los emojis que aparecen en tu micrófono es genial es genial bueno vamos a escuchar a ver si este funciona aquí está hola hola un piscito amueblado hola una alienada madrina os mando este audio para señalaros un detalle del debate de la gordofobia que hubo en el canal de Villa Dixie aunque luego lo resolvió Oscar de Greenfeet que es que una de las ponentes o de los o de las contertulios es la típica pelo corto color verde camisa de leñador etcétera etcétera pero lo más gracioso es que de las que le gustan a Tipito cuando alguno de sus compañeros megaprogres decía algo que a ella la emocionaba se ponía a hacer chasquidos color verdes que es esa manera de aplaudir que tiene ahora los progres premios referente a que no es hermoso hay que reaccionar en vivo a eso espera vale ponlo ponlo no pero que es larguísimo ahora como una hora no no una parte en la que en la que aplauda solo no no es que lo quiero ver no no lo vi no lo quiero ay no no que bueno pues nada nos montamos el próximo alien pito reaccionando solo a eso obvio yo te juro es feo lo que decís pero mi pene saltan para caídas y algo así se va y se baja se baja y se va corriendo en otra dirección en la dirección opuesta cuando alguien hace es una cosa que espera que no ha terminado el audio espera espera sabéis que puede producir estrés entre la gente que les está visualizando y eso es terrible nada deciros que tenéis un programa bestial gracias muchas gracias a ver si este funciona es la primera vez que te escucho la voz y creo que llevas años o por lo menos un año más de un año en nuestros directos o sea muchísimas gracias por el audio me acabo hasta de emocionar por escucharte a ver si te funciona te doy una buena noticia ¿sabías que el logo de Punisher no se va a usar más en Punisher? lo vimos la semana pasada ah no en Cinedrome en Cinedrome en Cinedrome en Cinedrome sí lo vimos claro no se va a usar más en Punisher porque ahora es un símbolo de derecha me parece que es muy tonto por parte de Disney y Marvel me parece que es una derrota o sea yo no hubiese regalado el logo no bueno bien gracias pero no sé claro ni siquiera se los digo como youtuber se los digo como diseñador gráfico no tenés que hacer eso claro 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 bueno es lo que pasó con la Rana Pepe lo siento bueno pero la Rana Pepe no era el no es el logo de Punisher el logo de Punisher está allá arriba con no te digo sin exagerar los mejores logos de dibujito Punisher Thundercats Thundercats sí sí y probablemente capaz que los los transformen sí sí en icónico icónico sí dice Sabrina jajaja pero lo mío no fue siesta lo tuyo es peor porque por una siesta vale pues te despistas pero lo tuyo es que estabas viendo a otros youtubers de la extrema derecha muy mal dice pa cuando lo de Boric uno tipín ja Vicky si me hago miembro me perdonáis los dos sí si te haces miembro me perdonamos Sabrina si acá estoy tanto no les falle a ver de hace miembro vas a poder ver todo el programa completo lo de lo de Boric sale mañana sale mañana porque voy a estar toda la noche editando pero hoy a las 9 de la noche tengo un compromiso en Twitter Twitter spaces sí los Twitter spaces contame me reinteresa lo de lo de las mujeres contame voy 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 ahí está vale eh ta 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 ahí está bueno actualmente el mundo del cine bla 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 esto no me importa por un lado está el eh porque no puedo ay que pasa aquí tomatazos que pasa tomatazos vale por un lado está el que busca seguir con los patrones de lo políticamente correcto mismos que van cambiando día a día hora a hora hasta volverse imposibles de abordar sin ofender a alguien tomatazos está basado por lo menos es honesto no se te digo que está bien yo estoy empezando a notar un pezito una especie de cambio de paradigma porque los gays se cansaron de que los tatin de idiota los personajes que aparecen de gays son gays punto sí por el otro lado están aquellos que en su intento por negar el primer extremo buscan que todo sea como antes es que antes era todo mejor en ambos casos la censura se renueva las quejas se intensifican y los ataques son más irracionales pero constantes gracias a las redes sociales bueno 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 gracias bueno dice esto por supuesto llega a afectar a ciertas películas bla 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 que terminan siendo acusadas bueno sin igual de incluir de manera forzada algún elemento feminista o pro lgbt definitivamente es necesario diferenciar entre aquellos momentos que la narrativa genuinamente implica bla 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 venga vamos al ranking me da igual de hecho el efecto ta 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 bueno pero viene bien viene bien bien bueno da igual si eres de los que se la pasa diciendo que Ripley de Alien si hicieron bien las cosas y las protagonistas de ahora no te invitamos a leer esta lista de personajes femeninos que han alterado al público más sexista bien que idiota bueno va bien banco la primera elección la banco pero la animada no 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 habla de la versión animada ojalá yo cuando lo vi dije Mulán que hace aquí y dije yo ah vale Mulán Mulán en live action Sabrina dice suplico a mi majestad que me dé orden de redención Felipe salte por mí Felipe no te puede ayudar en esto porque veo que no te estás haciendo miembro o sea que una tipa panda se ha hecho miembro antes que tú Sabrina bien tú sabrás tú sabrás gracias una tipa panda en pocos días tenéis vídeo nuevo para los miembros vale y dice la película es esta vale o sea se trata de esta Mulán vale una Mulán que ya nació ya nació con el poder ya nació con una magia interna empoderante y empoderada que ella ya todo lo hacía bien en la película la mala de la película que es una bruja se hace buena porque sonoridad es maravillosa no la vi no la vi es la mierda pero vamos es mandar a tomar por culo el concepto de Mulán el concepto de una mujer que sabe que es más débil que los hombres a nivel físico y utiliza el cerebro para ponerse al nivel y hace más que todos los hombres juntos correcto salva a China claro salva a China que no te parezca poco salva a China el emperador se pone de rodillas ante ella termina con todos siendo trans es verdad todos se visten de mujer es buenísimo todos se visten de mujer pero además nunca nos chocó eso es lo gracioso nunca nos chocó nunca nos hizo ninguna diferencia nadie se escandalizó por eso porque fue hecho de forma orgánica claro claro y todo lo contrario porque Mulán molaba y ahora han deconstruido a Mulán y Mulán ya nace siendo poderosa y todopoderosas es que es terrible esta película es una mierda tienes vídeo en mi canal principal de esta peli Lucas dice no dice nada sino que se hace miembro muchas gracias Lucas bienvenido y también está José Alejandro que dice viva Mau viva Miau si Miau el Pokémon y dice Sabrina es mal que se ha hecho miembro ya por fin Sabrina mira que me ha costado mira que me ha costado chantaje emocional chantajearte emocionalmente me ha costado poner aquí el emoticón llorando lo transparenta tenía enterrada muchísimas gracias por hacerte miembro tú también bueno si estáis haciendo todos miembros esto es buenísimo y Patriota muchas gracias a todos Patriota Libertario dice hola tipito y una alienada hola Patriota Libertario guapísimo hola Patriota Lautaro muchas gracias a ti también por hacerte miembro y Sabrina dice estoy absuelta lo estás ya voy a poner voy a poner otro emoticono esperamos otro nuevo miembro más impresionante sí 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 muchas gracias a todos por hacernos miembros espacio raro muchísimas gracias también a ti a todos los miembros nuevos muchas muchas gracias también los miembros también podéis entrar en un canal de telegram tenéis que ir a la pestaña de comunidad y tirar para abajo publicaciones y en alguna publicación aparecerá el canal de telegram vale el canal no perdón el grupo el grupo de telegram el grupo en el que yo hablo o sea el grupo en el que estoy vale y por aquí Matías Durán dice antes de volver a ver Mulan prefiero ponerle protector solar a la espalda de Ofelia durante todo el verano imagina imagina no yo prefiero ver Mulan no quiero no puedo hacer el chiste no puedo hacer el chiste estaba por irme a la mierda hazlo no que no que si no sé si se sostiene porque es un aceite que me paga el sub pobre Andrea es un aceite sobre grasa se sostiene se queda se adhiere digamos resbala voy a cambiar el emoticono porque ahora ya estoy contenta entonces vamos a poner voy a ver olor asado cuando estoy tomando olor asado voy a poner el del corazón basta basta son chistes está muy mal 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 está todo mal bueno y dice por aquí también espacio raro todos lo hacían yo solo quería ser popular yo solo quería encajar pobrecito espacio raro muchas gracias la mujer que sigue en esta lista de mujeres empoderadas una mierda vale la siguiente a ver rey rey de star wars tu preferida vos sabes que fíjate esto están confundiendo malas películas si con indignación por género claro claro pero para mi mujer maravilla no es una mala película ya 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 es que mezclan mezclan cosas buenas con malas mira ponen a rey vamos a ver la defensa que hacen de rey vale hubo un tiempo en el que el personaje de ley bla 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 no me importa pero la aparición de rey hizo que todos los expertos la compararan con ella y afirmaran que era un gran ejemplo de cómo escribir a una mujer dentro de la saga no escribieron nada era en este momento una piedra cae en el planeta de Tatooine en la mano de rey pero no estaba ni siquiera en ese planeta no importa cayó en la mano de rey pero por qué porque rey necesita una piedra pero eso no tiene ningún sentido no importa no importa está empoderada y esta película está especialmente pensada para la igualdad de género así vendieron Star Wars en España normal normal que la odiemos dice Felipe VI protector solar de su amiga su pensionado con morfelia necesitaría un balde entero Walter Díaz bienvenido muchísimas gracias el scavenger bienvenido muchas gracias a todos y dice Sabrina larga vida Mau a diferencia de las personas que estaban en su gobierno y que lo seguían en esas personas sobre todo el siguiente presidente cuando Mau se eligió vida o larga y metió a un tío en la cárcel a un tío que fue presidente después de Mau lo metió en la cárcel y se murió encima de sus propias heces o sea terrible y la familia no supo no supo dónde estaba o sea dónde estaba ni que se había muerto hasta 20 años después una puta logura a ver si este funciona dice emoticono de micrófono en el micrófono boom implosión de universo no hay emoticono del micrófono no hay eso en Twitch aparentemente funciona pero acá no claro y dice Leandro Capelu Buenas Aliciente y Topín Buenas Quería felicitaros por el programa y que sepan que son lo único en YouTube que espero con ansias durante toda la semana sigan así un saludo a ambos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno ahora dice continuemos ¿Quién me sigue? ¿Quién es mejor que Rey? Bueno mejor que Rey es la Mujer Maravilla Lo es Lo es Mejor por supuesto aunque la última película de 1984 es una con 1985 ya no me acuerdo el año 84 es malísima dice Tipito sos re gorrión vivo a mao no que si soy gorrión me mata a mao no quiero ser gorrión y después podemos hablar de la denuncia al consumidor que se va a comer a Habana por el Día de los Inocentes ay sí Dios mío ¿Por qué? Viste que fue el Día de los Inocentes Sí a cuenta Entonces la marca de Alfajores Habana riquísimo riquísimo Argentina puso en su Twitter a todos aquellos que trabajan en relación de dependencia y su empresa no les dio una caja de productos por llegar a fin de año mándenos los quills de ustedes que nosotros les mandamos una caja de Habana lo cual era a ver ¿Mándanos qué? Tu quill quill es el número de documento Ajá El número de documento bueno no era verdad era una broma del Día de los Inocentes pero vos no podés decir eso lo mismo que Ferrari vaya a decir que va a regalar Ferrari a las personas que le manden su número de documento es así entonces ahora se van a comer una demanda de consumidor de defensa del consumidor pueden alegar pueden alegar que era el Día de los Inocentes es lo dijeron es el Día de los Inocentes claro sí bien yo creo que ya la demanda la van a perder la gente que les demande tío sinceramente o sea tú el Día de los Inocentes no puedes creerte nada de lo que te digan ni de lo que vean pero en Argentina el Día de los Inocentes no es algo muy cultural ah no es popular no es popular vale 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 no aquí en España el Día de los Inocentes es en plan no te puedes creer nada ni de los periódicos porque los periódicos gastan inocentadas me acuerdo aquí en Tenerife tenemos un auditorio que está hecho por Calatrava que es un arquitecto que hace el teatro de la ópera de Sidney pues ese es de Calatrava pues aquí tenemos nuestro propio auditorio de Calatrava de este arquitecto resulta que el auditorio de Tenerife tiene tiene unas formas así muy bonitas y tiene un alerón así que acaba en punta bueno pues el el periódico más importante de Tenerife hace como cosa de 15 años o así hizo el Día de los Inocentes un Photoshop de que el alerón se estaba cayendo y se estaba doblando hacia adentro vale dijo esto es terrible y además es que lo puso en plan la obra que costó 1200 millones de euros pagada con el dinero de todos los españoles y mirar en qué estado está el gobierno de Canarias es una mierda no sé qué pero una noticia súper realista no se la creyó nadie porque era el Día de los Inocentes pero fue divertidísima ¿sabes? no, no, no acá acá dicen acá mordido hasta el fondo bueno Víctor dice que capitaliza un audio ya por lo que veo las mujeres empoderadas nos importan no, a mí tampoco no pasa nada no vamos a ver vamos a los audios que nos capitalizaron que capitalizaron dos creo y después ya creo que vamos cerrando sí aquí está a ver y obviamente para que yo voy a poner público el aliempito de la semana pasada ah sí el aliempito de la semana pasada correcto por supuesto por supuesto claro claro a ver a ver grandes momentos como este aliempito también saludo voy a usar mi voz real esta vez porque la aplicación que yo tengo de lo que es un dolor de cabeza yo quisiera recomendarle la serie que se llama My Name es una serie surcoreana que para explicarle o tratarle de dar los menos spoilers posibles se trata de una mujer que entra a una a una organización criminal la ponen con pruebas físicas y el jefe de la organización la organización criminal le aconseja que jamás se va a comparar a los varones en cuestiones de fuerza física que tienen que usar un poco más de ingenio no voy a dar más spoilers de la película pero perdóname no es película de la serie de televisión pero les recomiendo que la vean está buenísima yo me la disfruté está por Netflix es una serie surcoreana original de Netflix apúntelan de nuevo my name my name yo lo he visto lo he visto he visto el trailer en Netflix tiene buena pinta y dice Rodrigo Valdés capitalice audio rodro 1986 los armo Vicky y Tipito dos surdoprogrefóbicos ¿correcto? sí correcto sí sí no lo vamos a negar yo la verdad que me siento re incómodo cuando hay un progre hablando me saca o sea si 100 personas me saca de quicio pero me saca de quicio ahí está en Argentina como dice la película de Rocky que solo pasa en América acá en Argentina Kichilov creo contrató más de 25 mil empleados públicos dentro de los cuales creo tres ministerios uno de ambiente uno de hábitat de desarrollo urbano y uno que es autártico que se llama Instituto de Cultura cultural pero es autártico y lo pagamos todos nosotros con los impuestos ¿qué me contaste Pito y alguien? nada de eso una mierda Dios mío qué país este qué país este qué país este Rodrigo no esperamos menos de Kichilov Kichilov pero siempre logra decepcionarnos un poco más no es es nada es así pobrecito y además lo loco es que es un tipo que supuestamente era una eminencia en economía fue profesor de la UBA y todo el mundo hablaba muy bien de él y es impresionante me lo han contado gente que ha tenido reuniones personales con él pero también se transparenta cuando lo escuchaba hablar es muy bruto muy muy bruto y lo mandamos en un momento a negociar la deuda con el Club de París y digo no, no no sabés todavía estamos pagando interés no 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 tuviste que pedir que 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 la deuda claro que 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 boludo como no nos dimos cuenta dice Sabrina larga y vida ja 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 es el único pu que vale la pena ja 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 los quiero muchas gracias Sabrina nosotros también te queremos a ti sobre todo ahora que eres miembro de este selecto club de elegidos de elegidos de elegidos 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 no LGTB por las dudas y dice Felipe capitán del espacio o Habana tipito moja a ver yo soy de Santa Fe capitán del espacio está en Buenos Aires entonces solamente probé uno en mi vida muy rico por cierto muy muy rico Habana tengo mucha más experiencia para mí es Habana pero capitán del espacio delicioso y la diferencia de precio es abismal Habana sale lo mismo que comprarte Chaco es una locura dice Felipe es esto más quisiera Calatrava es de Hudson Vicky el del palacio de la ópera de Sidney es de Hudson pues siempre están diciendo todos toda la gente que que defienda Calatrava siempre te pone el palacio de no me jodas hemos sido engañados hemos sido engañados siempre te dicen no pues el palacio de la ópera de Sidney es de Calatrava hemos sido engañados ah bien entonces entonces lo que me estás queriendo decir es que Calatrava no tiene obras internacionales que están todas en España y todas las hemos pagado los españoles en plan con bueno con tramas de corrupción y todo eso momento cabrillo comunista sí dice Cornelio del Rancho hola trapito hola enajenada saludos desde la provincia rebelde si se descuidan los conquistaremos sí Uruguay ojalá no 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 que te adopten por lo menos que les adopten a los argentinos sí sí una campaña en Uruguay adopte un argentino él nunca le abandonará él nunca lo haría no es verdad dice Jonathan Zarate Calatrava o Cadatrava no no Calatrava Calatrava y dice Omi saludos les manda la osa mayor yo vale pues muchas gracias ya madura ya es mamá viste como decía la foto de perfil a ver no ese es el es el David el Nomo obligame perro sí sí es el mejor meme de todos los tiempos es el puto mejor meme de todos los tiempos es mi meme favorito obligame perro es vale qué pequeño no lo conocía dice Barbarín ¿puedo capitalizar audio por Telegram? Vicky no me entero bien en Instagram aún no lo he mandado por cierto el micro nuevo mola Marmarín mándamelo por Instagram uy por Instagram por Telegram y lo pongo vale y luego está por aquí Jerko que se ha hecho miembro muchas muchas gracias Jerko todos los que se estáis haciendo miembros hoy es una locura y Verónica les iba a mandar un super chat en el tema de obesidad porque me recibo de nutricionista pero Google se le dio por mandarme actualizar la contraseña Verónica para Verónica si sos nutricionista y me querés hablar del tema escribime a mí a Tipito Enojado por Instagram porque a mí me interesa el tema porque estoy preparando un video así que nada instagram.com barra Tipito Enojado hablame por ahí y todo lo que vos quieras de mentir de la desequilibrada que leímos los tweets nada mentira te queremos de la misma manera que vos querés que la gente se muera un infarto mira no 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 que te haga que te haga una respuesta de otra nutricionista a las tontadas que dice la tipa esta si 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 lo que quiera argumentar lo que crea que tenemos que saber que yo tenga que saber que sea necesario que me lo escriba por Instagram bienvenido sea y dice Felipe VI si que tiene obras internacionales con demasiadas demandas por cierto preguntad en Venecia todas las obras de Calatrava están demandadas siempre si no hubo un problema sin un dos sin un dos no 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 pero por ejemplo lo que pasó en el auditorio de Tenerife es que el auditorio es muy bonito todo lo que tú quieras pero tiene o sea a ver para que te hagas una idea el proceso creativo de Calatrava es prácticamente dibujar en un papel y luego ya que arquitectos de verdad se rompan la cabeza eso pasa bien pues resulta que Calatrava diseña el auditorio de Tenerife con una auditorio se supone que toca la orquesta sinfónica vale o sea toca la orquesta tiene que estar sonorizado como Dios bueno pues la forma del auditorio es tal que tienen que los instrumentos los tienen que modificar para que suenen bien en el auditorio los tienen que modificar distinto al resto de auditorios del mundo porque la acústica es una mierda pero una mierda aún así yo he ido al auditorio a ver muchas cosas entre ellas bueno conciertos y tal pero entre ellas también he ido a ver campeonatos del LOL que se hacen ahí ah si ah mira que bueno y cogen ponen una pantalla y ponen a los chavales a jugar a los grupos allí a jugar la liga orancha y tal y lo hacen en el auditorio esta de puta madre y también he ido a conciertos de Mozart y tal y el cine el como se llama el Fimusité que es un festival de música de orquesta de películas que cada vez lo ambientan en un director de cine o en un director de música y tal y está de puta madre porque hemos tenido Matrix por ejemplo hemos tenido Hans Zimmer hemos tenido todos o sea una locura es guapísimo y se oye de puta madre yo el rollo este de la acústica te lo digo porque era lo que se contaba y lo que contaban los periódicos en su día es un quilombo eso no es joda el tema de la acústica es jodido a mi me sorprende igual que se descubrió en una época donde donde a ver ciencia había obviamente pero donde claro esto es lo que a mi me sorprende vos lo vivís porque estás en España y seguramente las has visitado pero lo que son las iglesias antiguas la iluminación la cabeza que tenían para la iluminación porque eso no tenía luz poner velas era una locura entonces era luz solar y entra de una manera por arriba y hace un quilombo y queda una cosa que claro cuando vos entrás ahí a mi me gustaba mucho no me acuerdo quien decía que la iglesia católica tuvo algo muy inteligente que era hacer sus templos que fueran nada eran castillos de reyes con pinturas impresionantes y todo oro por todos lados entonces cuando vos entraba ahí encima de todo eso y todo iluminado claro que vivía Dios ahí claro que era lo que ibas a pensar claro entraba y se te bajaban los pantalones a través de los colores de las vidrieras claro entonces vos decías acá seguro que vive Dios claro más allá de todo en la inteligencia que tuvieron de decir mirá yo te voy a poner esto y claro cómo no vas a juntar fieles con pala sí 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 y dice John Alcorta que el aeropuerto de Bilbao lo diseñó Galatrava y muchas gracias John y mi historia muchas gracias gracias por hacerte miembro miembrazo del canal Bravido Man dice Galatrava es ese arquitecto que hizo un puente de suelo de cristal en el norte donde llueve 360 días de 365 que podía salir mal no y al parecer también hicieron un palacio de deportes o no sé qué en Valencia de Galatrava y resulta que cuando la gente o también a lo mejor creo que es un auditorio no lo sé la gente cuando se mete dentro el calor corporal de la gente como es tiene toda la parte de abajo de cristal el calor corporal de la gente hace que no no que se rompan los cristales ah no es una porquería todo lo que hace Galatrava en Santa Fe habían hecho una escuela habían hecho todo un segundo piso y nadie entendía por qué no habría una escuela bueno porque habían hecho un segundo piso todo muy bien una planta superior solo que el arquitecto que lo había hecho no lo habían considerado como para que haya tanta gente era una escuela entonces cuando los alumnos estaban arriba el piso corría peligro de caerse oh Dios mío dice que alguien se dio cuenta y dijo no 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 para para bueno el podo nos capitaliza dos aliempitos audios vale ahora pongo el de Mar Marín y luego el de podo y dice Felipe VI hay libros específicos sobre espacios acústicos arquitectónicos en la carrera aunque creo que Galatrava lo convalidó casi entera desde caminos desde ingeniería de caminos o sea que ni siquiera era arquitecto bueno 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 dice perdón es Galatrava o Cadatrava que nombre raro Calatrava 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 es su apellido Cada Trava es por los trances estás cayendo de hecho en su trampa ¿no? porque hay Cada Trava ahí en mis constitución claro hay Cada Trance no 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 es una traba es una traba puta madre es una trampa que también es una forma de decirle pero bueno basta no vamos a ir todo cancelado acá vale a ver voy a compartir el audio aquí espera un momentito pero están a full activaron a último momento activaron todo sí 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 venga le doy al audio de Marc sí buenas noches jefa buenas noches tipito empezaré diciendo feliz navidad y ya feliz año por adelantado aunque ya os la vendré a atorrar un rato más yo solo quería preguntar si el micro ese tan chulo tiene tiene la caquita con ojos y ya que estamos hablando de mierdas con ojos tipito tío llévate de chenica peroña por dios aquí no lo queremos a ver primero no tiene ojos pero es una caca ¿vale? claro no es una mierda con ojos será una brochadora con ojos será no sé será otra cosa con ojos pero no esto acá a ver acá esto con ojos sí tripo bueno vamos a escuchar a Podo que dice lo siguiente hola chicos ¿cómo estáis? bueno sí la ópera de Sydney no fue construida por por Calatrava pero por otro lado sí que tiene muchas obras internacionales por ejemplo el puente móvil que por el que cruzar el río que que atraviesa Dublín está hecho por él y de todas formas a mí me resulta mucho más interesante de estos de arquitectos locos españoles me resulta más interesante Ricardo Bofill yo os recomiendo ver bueno ya de hecho su propia casa ya es una una absoluta locura pero es una preciosidad os recomiendo que lo veáis un abrazo hoy no se me ha ocurrido nada gracioso bueno sí porque tiene un muy gracioso ah y respecto a lo que ha dicho Felipe VI sí sí tiene una construcción muy curiosa en en Venecia Calatrava es un puente en el que el suelo está hecho de cristal claro hay que tener en cuenta que cosa que no tuvo él en cuenta Calatrava es que en Venecia llueve mucho entonces la gente sobre un un suelo de cristal totalmente mojado se pegaba unas toñas que te cagas y creo que lo siguen haciendo de vez en cuando ahora la gente se ha acostumbrado pero sí es una de sus profesiones la atmósfera en la que se va a realizar un abrazo un abrazo un abrazo primero que siempre son recultos nuestros seguidores y segundo vos te das cuenta de que de que vos todos los días tenés que ir a trabajar y de repente el Estado decide que te tiene que pegar un tortazo de vez en cuando porque es divertido no bueno mira me indemniza ¿sabes? o sea me he caído aquí pues ahora te denuncio y me indemnizas en How to Meet Your Mother en How to Meet Your Mother había un chiste que está basado en algo que pasó real que era que había hecho un edificio un arquitecto que reflejaba el sol y era conca entonces era conca era curvo entonces cuando venía el sol la gente se quedaba ciega no que la gente se quedaba ciega derretía autos y prendía fuego cosas y eso pasó era una lupa era una lupa era una lupa y eso pasó de hecho hay un caso famoso un edificio que reflejaba la luz y quemaba todo lo que estaba frente barbaridad bueno dice a ver si este funciona que encontró los chasquidos de dedos del canal de Viladix minuto 20 24 y dice el fin de occidente en la peli progre de no mires arriba los progres que no creen en la biología son los que creen en la astronomía son de risa de los zurdos como proyectan porque no creen en la biología no me acuerdo ese detalle el fin de occidente porque no creen en la biología no me acuerdo no creen en la biología no sé dice de la peli de no mires arriba que los que creen en la astronomía porque son astrónomos no creen en la biología en qué momento no recuerdo no recuerdo a qué te refieres y dice para qué para qué con C de Carlota he tocado en el auditorio de Santa Cruz la acústica está fatal aprovecho para quejarme que la seguridad social me ha bloqueado los batidos hipercalóricos hiperproteicos por segunda vez flacofobia pero tío pero cómo es esto posible y cómo es que con C de Carlota sea de Tenerife y yo me estoy enterando ah no que ha tocado ha tocado vale 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 ha tocado acá tengo supuestamente es el 20-24 eso lo vamos a empezar unos segundos antes para escuchar qué es lo que lo que festejan porque quiero hacer eso 20-24 vamos a empezarlo en dos decisiones consumir alimentos tóxicos consumir alimentos sin ningún tipo de control o mesura o no hacer actividad física o sea si nosotros enfocáramos la salud de las personas primero si enfocáramos la salud de las personas dejándolas decidir sobre su propia salud en el sentido de ir a un médico que no está jugando todos al médico decirte vos estás enfermo o estás sano porque ninguno de nosotros acá somos médicos que yo sepa pero si nosotros dejáramos ese enfoque peso centrista y nos enfocáramos en tratar de mejorar los índices que van en contra del centralismo los índices de consumo de alimentos de mejor calidad y menos ultraprocesados lograríamos una mejora general en la salud general en los índices de salud general de las personas sin que eso que suben o bajen de peso porque hay personas delgadas con niveles de colesterol altísimos y problemas cardiológicos grande grande espado grande espado Diego dice Calatrava es arquitectura socialista por eso fracasa pagada por el estado y dice Lucas Frugoli no queríamos terminar el año sin ser miembros pues muchísimas muchísimas gracias a todos y dice Felipe Ricardo Bofill por cierto es arquitecto por Francia y no puede firmar proyectos en España lo hace gente de su estudio ah mira claro porque si tiene que habilitar por cuestiones de habilitaciones de edilicia y todo lo demás tiene que habilitar allá y después tiene urbanística y dice Cornelio Tinelli se cambió el aceite en Maldonado les guardamos turno a Cristina y Alberto también no sé qué quisiste decir hay muchos personajes y hay uno que murió así que no sé qué quisiste decir se refiere al Line Hall de Los Ángeles de Frank Gehry el de ah el de Gutenheim son muy cultos no pero a ver yo por ejemplo este tema sí que lo estudié en la carrera ah no yo hice diseño gráfico no me dieron nada de esto en diseño gráfico no estudias historia sí pero no le daba mucha bola pero la rendía bien pero aprobé porque hice trampa si me llevaba me llevaba chuletas no porque no me acuerdo porque creo no para eso estudié me acuerdo pero había estudiado los resúmenes los resúmenes la que me iba bien era estética pero por lógica que era filosofía que era pero por lógica no estudiaba tampoco y me acuerdo que se me enojó una estaba la jefa de cátedra que era una una húngara creo que lo conté alguna vez y la húngara agarra levantó la mano y le preguntó y no estaba la jefa de cátedra estaba otra que era la segunda al mando yo levanto la mano y digo profe usted cree que la profesora Sartoni escribió su libro en base a creo que era política de economía de Aristóteles a ciertos conceptos y me dice ella adelante de todos sos un irrespetuoso como vas a decir que la profesora robó a Aristóteles que me está diciendo esta idiota pero si vamos a ver si siempre todos los los artículos se basan en artículos de otras pero como se le roba Aristóteles a alguien explíqueme como robas Aristóteles eso de entrada y yo estaba como y entonces a la otra clase fue la jefa de cátedra tenía la regla no 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 al otro día fue la jefa de cátedra a la otra clase y levanté la mano y hice la misma pregunta y le dije profesora puede ser que usted haya utilizado conceptos de Aristóteles de tal libro para escribir su libro y los haya reformulado pero orientado a la estética porque justamente lo estaba discutiendo con su colega la semana pasada y ella me dijo que probablemente sea así y antes de que salte la colega saltó la jefa muy bien primero notarlo muy bien muy bien y la otra quedó tenía un récord para después no aprobar las materias porque me dio automático pero bueno bueno dice Rodrigo Valdés y hay cada traba en todo el mundo queriendo imponer con su ideología progre y lo sigue Andrea dice bueno bueno el edificio incendiario es de un uruguayo Rafael Viñoli es uno que está en Londres el edificio incendiario o sea uno que ah el de la lupa claro el que refleja el de la muerte es el edificio de la muerte además cualquier persona vos querés te cruzaste te dio match en Tinder una persona progre la citás ahí y te sentás enfrente con una cerveza viendo como suben Moisés muchas gracias por hacerte miembro un besazo bueno chicos yo creo que ya no nos hemos dejado nada vamos a ir cerrando 12 minutos tengo que estar en otro lado eso pues nada muchas gracias tipito enojado muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí todos los que sois miembros tenéis este programa en exclusiva sin editar lo dejaré para miembros y en este momento en este momento mágicamente se acaba de poner en vivo el semanal 11 de la semana pasada bueno 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 en mi canal de podcast enojado yo no sé cómo no sé cómo no entiendo es magia es la magia de internet estoy casi seguro que es magia claro que sí es magia bueno pues nada chicos muchas gracias a todos los que os habéis hecho miembros los que os habéis donado a tipito enojado y a andrea y a todos los mods que nos pago por vuestra moderación muchísimas gracias chicos y nos vemos mañana en cafecito y tal y cual si tienes algún spam yo mañana saco el video nuevo sobre boric recomiendo a todo el mundo ir a verlo porque porque nada porque hago chistes que son racistas tienen chistes racistas mi nuevo video con chistes ahora con un 50% más de chistes racistas pero no me hago cargo claro normal bueno ¿a dónde va a estar tipito mi canal principal tipito enojado tipito enojado su canal principal su canal secundario podcast enojado ahora aliempito número 11 está en podcast enojado en este momento en este momento en este momento están vivos nos vemos chicos un besazo chao y un besazo y un besazo nos vemos un besazo Gracias por ver el video.